¿Por qué critico a una película que concientiza, dicen, sobre un tema tan importante? Porque la película habla de la trata de una manera tan incorrecta que no hace más que confundir, desinformar y crear pánico. Porque se aprovechan de un miedo natural, que es el miedo que tiene todo padre de que su hijo sea abusado o desaparezca. ¿Para qué? Para llenarse de plata. Y porque Valar es, a esta altura, más que un emancipador, como se hace llamar a sí mismo, un mentiroso profesional, cuyas afirmaciones son muy poco creíbles. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas Este es el segundo intento de grabar este episodio. Muchos de ustedes vieron el primer intento, tenemos como 1200 reproducciones. Pero les prometo que este va a ser mucho mejor, más organizado, menos con piranoía por parte de los trolls en los comentarios. Y bueno, antes de pensar, una advertencia. Este programa va a lidiar con el tema de la trata infantil. No vamos a hablar de ningún acto sexual en detalle, pero se van a mencionar casos. Y como consecuencia, les advierto que puedan, que si puede ser un evento disparador para ustedes, tal vez es mejor que se salte en este episodio. Y no vamos a hablar, o sea, para empezar, ¿no? Somos críticos, al menos yo soy muy crítico de Tim Ballard. Siempre lo he sido, desde que lo conocí hace años. Y no porque yo no crea en la trata. Yo creo que la trata es un problema muy real. No porque yo esté a favor de la trata. Obviamente no. Pero en mi opinión, esta película no concientiza a la gente sobre un problema, sino que ofrece desinformación, confunde y perjudica a la gente que está tratando de hacer algo al respecto. Así que por eso estamos criticando esta película. Yo sé que muchos tienen ideas un poquito extrañas. Sé que el director, no, el productor de esta película ha dicho ciertas cosas, el actor. Así que bueno, vamos a aclarar algunas de esas cosas y vamos a entrar un poco más en detalle. Marco, ¿querés entonces empezar? Sí, quiero decirles algo también de que este es un tema muy delicado, es algo serio, la verdad. Hemos nosotros, obviamente, hablado y denunciado sobre esos asuntos de la trata infantil y lo que es todo este asunto tan malo y negativo en nuestro mundo. Estos problemas que hemos venido experimentando, algunos de lejitos, otros más de cerca. Y sobre todo este no es un programa enfocado a decir si la trata es mala o no, ¿verdad? Porque sabemos que lo es. O sea, sabemos que es algo incorrecto, o sea, sabemos que es algo que está mal. El punto aquí es hablar sobre todo del trasfondo, el trasfondo de esta película que se llama Sounds of Freedom. Y por eso está como este iceberg, ¿no? Es un iceberg como que, si saben que los icebergs, la mayor parte de este pedazo de hielo, pues está escondido debajo del agua y nomás sobresale una puntita. Y sobre todo sobresale lo que te quieren vender, lo que te quieren dar, bueno, lo que tú miras, ¿verdad? Esta película se define como una película, pues, conmocionadora. Claro que es conmocionadora. Es una película que presenta una verdad cruda. Claro que puede presentar una realidad cruda en ciertos aspectos. También está basada en historias reales, pero ¿cuántos de ustedes no han visto películas que están basadas en historias reales? Y resulta que, pues, no está tan real, ¿verdad? La historia o tiene diferencias importantes. Bueno, a mí que le gusta hablar mal de Disney, ahí está en época juntas, que es la película menos histórica de la historia. Así es. Hay muchas historias basadas en historias reales, ¿no? Y así que realmente te pones a investigar y resulta que sí, hay ligeros cambios, ¿verdad? Solo usan los nombres. Me recordaste al Paula Shedon, ¿no? Que contaba historias reales de sus testimonios y cuando lo pusieron a prueba resulta que no eran tan reales sus historias de que jugaban las grandes ligas y no este 70. Oh, Paula Shedon, sí. Sí, Paula Shedon. Que conmocionaba a todos los miembros con sus testimonios, con sus historias tan inspiradoras, que se supone que eran reales. Y, pues, todos sentían el espíritu con esas historias, pero resulta que no eran tan reales, ¿no? Y básicamente es esto. Si nosotros no nos damos a la tarea de ir más allá, de ir lidiando cuáles son las conexiones que hay, qué personajes tienen que ver con este producto, pues simplemente no vamos a ver el trasfondo de esta historia. Claro que es una historia que dicen que es para crear conciencia. Está bien, está bien que todos tenemos que tener conciencia sobre este asunto tan delicado. Y, pues, me hace preguntar a mí por qué no creamos conciencia con otras películas, ¿no? Porque han salido otras películas sobre la trata, los demás, y no se les ha hecho tanta promoción, tanto auge. Ahora a esta película, pues, se le hizo bastante. Yo creo que, pues, por el actor, la historia tan sensacionalista, pero creo que hay mucho morbo también detrás de esto. Hay mucho morbo que... Bueno, dale, Meli. Quiero decir, el comentario que hoy estaba en TikTok, y justamente creo que se está generando una especie de pánico social. Una señora según... O no sé si es estrategia de marketing o hay un pánico social. Porque una señora así de... Ah, estoy en tal Walmart, y creo que hay un operativo de... Así como si fueran a sustraer gente, que había puros hombres, y que hacían un ruido raro cuando pasaban ella, pero como si fueran a... O sea, a secuestrarla ahí en medio de Walmart. Ahí a su hija. Entonces siento... O sea, y no es el primero, nada más que el otro video que lo pasé, lo pasé así de largo. Este sí lo vi, que veo como de ese estilo, en donde hablan de A alerta. Y esto no es raro. Ya ha pasado, por ejemplo, en Facebook, de vez en cuando salen así como especie de cadenas, así de... En tal lugar están levantando chicas y así, como creando pánico. Y siento que está pasando ahorita un poco. Pero esto ya pasó en los 80. Y vos sabés que cuando apareció esto de QAnon hace unos años atrás, todo el mundo decía, ya vivimos esto. Lo vivimos en el pánico satánico de los 80, 90, donde la gente decía, hay un grupo de satanistas que se están juntando y sacrificando chicos o abusándolos en rituales satánicos. Y un montón de gente fue a parar a la cárcel. Yo tengo un programa sobre eso, ¿no? Son los mormones satánicos o algo así. Y mucha gente terminó en la cárcel. Mucha gente sufrió consecuencias a causa de esa paranoia, gente inocente. Pero es porque la gente veía abusadores por todas partes cuando en la realidad... Bueno, ya vamos a hablar de cómo funciona realmente el abuso y vamos a ver que no es nada como dice esta película o los pánicos que generalmente se escuchan. La cosa también, miren, hay una película que se llama Trade of Innocence, desde 2012, que también trata de lo mismo. Y así como tal vez no está basada en una historia sensacionalista real o algo así como que le quieran atribuir a alguien como un héroe, pero sí está basada en la realidad, sobre estos tratos de personas o de inocentes. Y hay otras más, hay muchas más que hablan sobre esto. Pero bueno, el trasfondo de aquí, por ejemplo, en este iceberg hay diferentes actores, y digo de actores no que actúan, sino diferentes personalidades que tienen que ver con la creación de este medio. Está Eduardo Berastegui, que es un activista político ultraconservador de extrema derecha, como dice aquí, mexicano. Ahorita podemos profundizar más en él. Tim Ballard, que pues sabemos que es miembro de la iglesia, y es un santo de los últimos días, dijo más fe, en un artículo que sacaron hace poco sobre esta película. Pues claro que lo iban a sacar, ¿no? Más fe se aprovecha de todo, y pues obviamente dijeron, un santo de los últimos días. Este es el hombre del momento, claro. Es el héroe con esta película. Pero bueno, en el artículo de Más fe, si lo podemos ahorita revisar, reconocen algunas cosas, como por ejemplo, que la película estaba dirigida en un principio a un público cristiano, a un público religioso, pero como que les pegó, o al parecer, sí, sí, o sea, causó más impacto de lo que ellos esperaban, tuvo más éxito de lo que ellos esperaban, tal vez por su marketing, ¿no? Pero sí ha recaudado bastante, es un éxito en Estados Unidos de taquilla, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí está, entonces. Relativamente. Es un éxito solamente porque fue tan barato hacer. Claro. Pero un gran éxito de los de Hollywood no fue. Pero hizo mucho dinero, sí. En relación con su costo de producción, es un éxito. Exacto. Y Más fe en el artículo, dicen que, bueno, principalmente estaba dirigida a un público religioso cristiano. Entonces, ahorita profundizamos en Timbala. Jim Caviezel, o sea, este actor, este actor, la verdad, si me cae bien ese actor, bueno, o sea, en las películas que salía, estaba suave, es la del Conde de Montecristo, y una que se llama Frequency, que está bien suave. La Pasión de Cristo, pues sí, más o menos también. Pero tiene buenas películas, ¿no? Y Caviezel también, se podrían poner a pensar, pero, ¿qué tiene que ver? ¿No? Bueno, pues es que él también es como, es católico conservador. Y, por ejemplo, aquí en este dato, que una vez se negó a realizar una escena de sexo sin camisa con Jennifer López, este, él puso condiciones para grabar esa escena, y argumentó que lo consideraba un pecado, un pecado, ¿no? Entonces, y bueno, entonces también tenemos, ahorita vamos a ver las declaraciones, Donald Trump, y van a decir, ah, ¿qué tiene que ver Donald Trump con esta película? Bueno, pues aquí está al lado de Donald Trump, el señor Ballard, que es partidario, fue, y es, o sea, de Donald Trump, por sus políticas de ultraderechas, incluso él fue, eh, uno de los que estaba ahí en su, su, vamos a decir, no sé si consejero, o bueno, ahí, que asesorando o algo, sobre la construcción del muro fronterizo. Sí, yo voy a hablar más de eso, pero mira, hablando de, hablando de Trump, y de, y de esta película, ahí está el productor, al lado de Trump. Claro, ahí está el productor. Esto no es casualidad, no, esto no es. Sí, 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 y el actor, pues, o sea, sí, también tenemos al productor, el actor, tenemos a, que hay una relación, pues, por eso están aquí, por eso también está, todos esos, de alguna manera, se relacionan, se relacionan. ¿Y cómo se relaciona este señor de acá abajo, Jeffrey Epstein? Bueno, pues, Jeffrey Epstein se relaciona precisamente con Donald Trump, porque Jeffrey Epstein, pues, tenía una vida socialite, donde, básicamente, se relacionaba con este señor Trump de ultraderecha, y curiosamente, ¿no? Este, este tipo también tenía una tipo red de, 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 bueno, de lo que es abuso, abuso sexual a, a, a niñas, a niñas y a jóvenes. No le llamaban la isla, la isla de la Lolita, la isla Lolita. o sea, tenía su isla privada, y, bueno, Trump visitaba esa isla, tenían cámaras por todos lados, se grababan, tenía cargos de pornografía, todo eso, también, y, bueno. Y no solo Trump, o sea, hay fotos de Bill Clinton, hay fotos del príncipe Andrew, de hecho, ahí hay una situación, la foto del príncipe Andrews con una chica, que en ese entonces tenía 16 años, o sea, hay mucha mierda ahí. Claro. Esto viene de todas partes, sí. Esta señora, Yulan Maxwell, creo que sí, esta señora, este, también, ah, sí, como la madrota, como la madrota le decíamos en México, la que conseguía, y por qué, pues, qué, qué tiene que ver, o sea, pues, bueno, tiene mucho que ver, porque, porque Trump apoya lo que, lo que este, es este, el tema de esta película, pero, pero no, no el tema, no el tema de la trata, no, ese tema, no, ese ya, como les dije, les dijimos, ya sabemos que está mal, no, sino el tema, ajá, no, dale, 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 sino el tema de lo que es que la, ultraderecha es, es la que se pone la camiseta de héroe, de solucionar ese problema, ese es el sentido, con nosotros, con nuestras políticas y nuestras ideologías, vamos a solucionar ese problema, de hecho, ya lo estamos tratando, ya lo, ya lo estamos, este, viendo, como, con personas como Tim Ballard, y, bueno, esto, esto también se relaciona, y lo pongo hasta abajo del iceberg, porque es obviamente con, con, antes de que pase a Quanon, sabes que, también, no sé si, si le vas a mencionar, pero Donald Trump está mostrando la película, ahí en Mar-a-Lago, que es el, el club de golf de él, en Florida, donde vive, o sea, él está haciendo un show, sí, para que venga la gente y lo mire, quería mencionar eso, bueno, sí, está bien, fíjate, ese, ese dato no, no, no sabía, pero, sí sabía que algunas personas iban a hacer eso, como que, promocionar la película gratis, entonces, por ejemplo, acá con Eduardo Berastegui, creo que ya han hablado de él, ¿verdad?, bastante, pero pues está involucrado en una, el activismo ultraconservador y de extrema derecha, ¿verdad? Me lo encontré en TikTok el otro día, en la madrugada, este, me gusta ver a ASMR para dormir, y así pasando, lo encontré rezando el rosario, así, primer misterio, ah, la verga, le quité luego luego, dije, qué hueva. Rezando, bueno, es que sí, de repente, él pues tomó una postura bien católica, es católico, ¿verdad?, pero bien conservado, supuestamente, ¿verdad? Algunos piensan que es una pantalla, había incluso chismes y críticas hacia él por el gobierno, anterior de México, con el presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, que hasta que había ahí una relación entre él y el presidente, pero esas son, son puros chismes, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente se pone a cosas como aquí está, como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, adopción monoparental, y al feminismo radical, ¿verdad? Y eso de la adopción monoparental es tan estúpido, porque si una persona está dispuesta a adoptar, es porque tiene la capacidad, tiene lo bien, y lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué no, por qué negarle un hogar? Qué estúpido eso. Pero mira, yo sé que esto es chisme, pero quiero poner acá, este fue un tuit de Eduardo Verastegui, dice, sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia. Y este Polo Martín es un actor, parece bastante famoso, no sé, nunca había escuchado yo, pero él le respondió y dijo, si es que ese fue tu caso, cuando tú, cuando tú eras homosexual, se queda solo en eso, tu experiencia personal delictiva, no lo convierte en una generalidad. Claro, si vos fuiste un pedófilo, es problema tuyo, pero no nos metas todo en la misma bolsa. Ojalá un día encuentres la paz que tanto dices, a ver en contra. ¿Por qué dice esto de cuando eras homosexual? Bueno, porque se corre la voz de que él y Ricky Martin eran pareja. Ahí está. No sé si será cierto, pero no sé. Es muy probable. Esto se viene reportando ese rato. Y no es que a mí me importe que él sea gay, porque como que sea algo malo. Es la hipocresía de esto, ¿no? Sí, claro. Es como cuando se hacen... ¿Y quién sabe si además? Dale. Es que el que lo esté haciendo por poder, por notoriedad o algún pedo mental, lo que sí es que, por ejemplo, hay gente, yo lo he visto, hay un perfil, y nunca voy a decir de quién es, porque a veces me meto cuando quiero reírme, porque es literalmente un payaso, es un güey que conocí en la misión, que es en ideología, hagan de cuenta que representa muy bien así a un adoctrinado total. Pero bueno, este tipo, que obviamente aparentemente es un muy mormón, muy sud y todo, pero tiene mi edad y anda detrás de jovencitas de 18 años. Bueno, este tipo lo ha puesto así como, ¿por qué no considerarlo para presidente? Así de todos los buenos valores que él representa. Y ahí, por la ultraderecha más imbécil, anda corriendo ese anhelo. Claro, muy bien. Se dice, claro, pero yo estaba mencionando, yo no me acuerdo cómo se llaman, Milo, Milo Yanápolis, que era, él era, él es un conservador, muy conservador, pero perdió todo el tipo, como lo cancelaron, incluso en su partido, que están en contra de la cancelación, porque él hizo una broma, un comentario diciendo que, ¿qué tiene de malo que los hombres se acuesten con menores de edad? Ahí el tipo, imagínate un conservador diciendo eso. Ahora el tipo lo cancelaron, perdió el contrato del libro que tenía, quedó en la calle básicamente. Y ahora volvió diciendo que él es un ex gay, ya no es más gay. Y su esposo, ahora ya no es más su esposo, es su roommate nomás. Vive, el compañero empieza. Y yo creo que esta es una estrategia, viste, de cuando, es muy típico de los comediantes, viste, personas que eran famosas en su tiempo, y que ya no tienen más la oportunidad de ser famosos, se meten en el negocio de la ultraderecha, y se convierten en fanáticos de ultraderecha, y si eran gay, ahora ya no son más gay, viste, ese tipo de cosas. Y no sería raro que este hombre haya hecho lo mismo, porque imagínate, la película que hizo él con Fox, 14 millones, no es nada eso para ellos. Pero es el nivel de dinero que él maneja, así que no es tanto. Ajá, así es. Entonces, pues, miren, hay ciertas cosas, Verestey también lo han relacionado con Enrique Peña Nieto, el expresidente, les digo que había rumores ahí de que tenían una relación, hay fotos de ellos juntos que viajan en un avión y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, igual nosotros, yo, de mi parte, yo no creo en muchas teorías conspiratorias, ni creativas ni chismes, ¿verdad? Pero, pero es curioso mencionarlo, ¿no? Mencionar cómo estas personas tienen, tienen esas, esas manchas, esas ciertas colas que les pisen. Ahora, Verastey, o Verastey, no sé cómo se pronuncia realmente. Verastey, es Verastey, Verastey y su equipo de trabajo pretenden realizar producciones cinematográficas que generen conciencia en el espectador sobre temas sociales y familiares. Ok, ok, sí, pongámonos a reflexionar un poco de esto. Pretenden realizar esas producciones que generen conciencia en el espectador sobre temas sociales y familiares, sí, pero con qué, esos temas sociales y familiares, con qué ideología los vas a manejar. Ese es el punto. No es de una manera neutral, ¿no? O sea, yo pretendo hacer estas producciones manejando estos temas, que crean, pueden crear conciencia en ciertas formas, pero yo, ¿cómo te lo voy a manejar el tema? O sea, yo te puedo hablar, por ejemplo, te puedo hablar de una película sobre el aborto, donde te meta que está muy mal, que todos sufren, que todo salió mal, que causó tristeza, que causó muerte, que causó miseria, o te puedo meter una ideología en que, en una historia sobre el aborto, donde todo salió bien, donde todo salió bien, donde no pasó nada mayores, donde las personas rehicieron su vida, rehizo su vida, donde la persona valoró lo que es este, no sé, el sistema de salud, vamos a decir, un sistema de salud aprobado, legal, donde no tiene el riesgo de morir, o cosas así por el estilo, ¿verdad? Puedo abordar estos temas sociales y familiares desde dos perspectivas, y aquí es donde vamos, pues de entre vamos a lo que es la política, porque para mí, esto tiene que ver con toda la política, sabemos que dentro de los espectadores, ustedes que van a ver este video, que están viendo, pueden ver que, notar que hay dos grupos, ¿verdad? Los de izquierda, los de derecha, extrema izquierda, extrema derecha, y durante mucho tiempo, estos grupos se encargan de echarse tierra unos a otros, cada quien busca adeptos, para mí todo es el control de las masas, el control de la gente, y es el poder, todo es para tener poder, ¿verdad? Poder sobre ciertas personas, sobre la gente que vaya, que solamente se encarga de ser un producto para ellos, y darles una posición de beneficio, y porque este señor, o sea, sí, quiere ser presidente, porque ha pretendido postularse para presidente de México, ha declarado estar interesado en eso, básicamente, él dice, que, él propone un camino de innovación, Verástegui propone un camino de innovación, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, él sueña, con un México que le permita a Dios, ser el centro de nuestra nación, o sea, está enfocado en, en, en mezclar política con religión, algo que se ha tenido. ¿Este es el anuncio? Creo que sí, es en Forbes, de Forbes, sí. Querida familia, te saluda Eduardo Verástegui, estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos, no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día, vamos a elegir entre dos caminos, o más bien, yo diría, entre una brecha, y una vía, la brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años, escuchamos los mismos discursos, contando los mismos problemas, y las mismas promesas de soluciones, que no funcionan, transitamos en un mundo complejo, desigual, y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales, se pulen, y confeccionan, en un modelo obsoleto, que no logra solucionar los problemas, pero sí, sí conservan el poder, así es como elección tras elección, el fracaso se retiqueta, se recompra, y se repite, me gusta como cuando muestra los logos de los otros partidos, son todos, viste, con música misteriosa, y todo, todo temblando, y cuando se muestra él, es casi un ser luminoso, claro, marketing, la misma brecha de siempre, mírala, donde se delinque, y no pasa nada, tiene brillo alrededor, donde todo lo malo, es culpa del pasado, los mismos de siempre, no solo han destruido la economía, el medio ambiente, y los empleos, sino que ahora también, quieren destruir la institución de la familia, acabar con nuestros valores, y pervertir a tus hijos, han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas, y de nuestras vidas, pues México es un país, siempre ha sido un país con muchos problemas, pero estos tipos están vendiendo eso, alarmismo, porque solo en el alarmismo, se puede vender el fascismo, sí, es verdad, y acá tenemos el mismo ejemplo de Trump, que él era una figura, bueno, él era un negociante, pero la razón por la que Trump fue realmente famoso, fue por el programa de televisión, y entonces acá tenemos otra persona, que es una celebridad del cine, la tele, queriendo ser presidente, o sea, empecé en un cargo chiquito, como para agarrar, viste, pero no, directamente presidente, o sea, hay que ser un, hay que ser un, ¿cómo se dice? una, es un tipo de psicopatía eso, ¿no? Pensar que uno es tan... Un narcisista, megalomaníaco, pues no lo hizo Joseph Smith, también, sí, bueno, pero Joseph Smith, al menos fue intendente de Nabu, este no fue ni nada de eso, que yo sepa, alcalde, alcalde, ¿no? pero Smith también, o sea, él quería ser presidente, o sea, exacto. Bueno, el, y fíjate, no sé si sabían que Verastegui fue propuesto por la Casa Blanca para ser uno de los consejeros de Donald Trump, con recompensa, de ahí sí, yo a Verastegui lo conocí cuando salía en Soñadoras, de drogadicto, yo tenía como 10 años y salía en una novela. Sí, en serio, y es por eso que lo del iceberg, o sea, realmente, no es porque, no es porque, ah, queremos relacionarlos, no, 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 o sea, él fue propuesto para darle recomendaciones sobre políticas de la población de origen hispano, integraba el gabinete, o sea, era parte del gabinete de Donald Trump. Claro, porque todas y todos sabemos que quién mejor para hablar de la situación de los migrantes, que ese güey, obviamente. Búsquenlo, está por ahí la noticia, y es del 2020, o sea, obviamente del, del, de, de esto que, obviamente Donald Trump no se pudo reelegir, ¿verdad? Entonces, creo que ahí quedó en pausa, pero ahí está, entonces, ajá. Déjame que lo busco, estos son las personas que propuso Trump, a ver, a ver si te aparece por ahí, ahí está, miembro del consejo, de la comisión de consejo en prosperidad hispana, ahí está, ¿ves? Entonces, ahí está la relación directamente con Trump, Trump, no es, este, vamos a ver a Trump, vamos a, vamos a, vamos a irnos, Trump no es, 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 es presbiteriano, ¿no? Yo encontré que, que él había dicho que, que aquí, que soy protestante, soy presbiteriano, he tenido una buena relación con la iglesia cristiana, creo que la religión es algo maravilloso, dice, creo que la mía es una religión maravillosa, no sé ustedes. ¿Cuál es tu escritura favorita? No, todas, todas. No tienen idea. Y cuando dices, ¿cómo agarras a las mujeres? Bueno, no lo voy a decir, ¿verdad? Como dijo él. Por la, sí. Ajá, I grabbed by the P, la P word. Entonces, este, claro, o sea, este tipo, además de, además de, de sus relaciones, obviamente con Epstein, con Jeffrey Epstein, pues te maneja una doble cara, pues totalmente, donde se dice ser muy religioso, pues. Sí. Y para que se vea el corte, a ver, tratando de pensarlo seriamente, imaginando que en un mundo así, como que de pronto a la gente se le desconecta ahí, y lo escogieran, y entonces este güey entrara, un pinche ultraderechista, yo, que se supone que es, ¿qué? ¿De qué se me encarga? ¿El área? ¿Cómo se llama? Prosperidad Hispana. Ajá, sí. Prosperidad Hispana, ok, eso incluye a las personas que viven ahí, me imagino que, ignorando, por ejemplo, por completo, la situación de las migrantes, o sea, yo lo pienso como mujer y digo, se sabe que las mujeres que vienen de Centroamérica, que cruzan todo México, durante todo el trayecto, Centroamérica hasta Estados Unidos, tienen, por ejemplo, muchas de ellas llegan embarazadas, y muchas de ellas empiezan a tomar anticonceptivos desde varios meses antes, de que empiezan ese viaje, porque se sabe, se sabe que van a ser violadas, y que entonces no quieren embarazarse, y este tipo se opone al aborto. Entonces, yo quiero pensar, esa clase de personas dirigiendo al mundo, o sea, ¿para quién? Ay, no, no puedo con eso, me duele la pata. Hablando de la Biblia, perdón, de Trump y la religión, o sea, aquí hubo un caso acá en el 2021, mira, 9 de junio, cuando ya se estaba yendo, el tipo, el tipo, viste, salió, y quiso hacer una, una foto op, se llama, una oportunidad de fotografía, ¿no? Se cruzó al frente de la Casa Blanca, parece que hay una iglesia, él fue con su Biblia, y mira cómo la agarró, o sea, no sabe ni cómo agarra la Biblia. Y para que llegue a la iglesia, la policía de él, ¿cómo se llama? Agarraron a palo a todo lo que estaban afuera, para, como para limpiar el camino para él. Para que cruzara, se sacara la foto, y volviera a la Casa Blanca. O sea, esto fue una de las hipocresías más grandes. Claro. Como les decía, todo es política, todo es cuestión de poder, de la imagen. Sabemos que, como dice acá, Trump lo apoyaron los grupos de ultraderecha, el estado de Utah, fue uno de los estados que se inclinó a favor de Trump, cuando ganó su presidencia, y muchos miembros de la iglesia hispanos, quedaron decepcionados, pero no se atrevieron a cuestionar eso, pero sí se decepcionaron de que, ¿cómo es posible que en el estado más mormón, donde somos más, no sé, conscientes, se supone de eso, hayan elegido a una persona que tiene tintes racistas, homofóbicos, misóginos, y supremacistas? O sea, ¿cómo es posible que nuestra religión verdadera, única y verdadera, se haya elegido a una persona así? Pues, entonces, pues, muchos miembros, la verdad, sí estaban conmocionados, por eso, o sea, no podían creerlo, pero al fin y al cabo, pues, dicen, no pasa nada, pues, no, pues. Y la manera que habla de los latinos, son toda gente de pozos de mierda, así, así, literalmente, ¿no? Shithole countries. Sí, ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, en vez de? Very cold, sí. Claro, y miren, yo también, yo tuve un ex compañero de la misión, que era bien racista, y, y, obviamente, este ex compañero, por ejemplo, después fue a una, subió fotos, ya después terminó la misión, que fue a cazar, a cazar siervos. Entonces, una hermana de Paraguay, una, una miembro de la iglesia de Paraguay, le comentó, donde servimos nuestra misión, le comentó a este miembro norteamericano, que, 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 que fueran a cazar, que estaba mal, y que a ella le parecía mal la casa, pues, y a él le contestó que, pues, que era una casa legal, que era una casa legal, que no pasaba nada, que estaba bien. Entonces, de repente, se hizo una, como que una confrontación entre esta señora y este compañero, porque otro se metió, otro amigo de él, que era también racista, y tenía su bandera de, de Trump, en su foto, y en este comentario, le dijo lo mismo, básicamente lo mismo que dijiste, pues que, ah, como ustedes están en su hoyo tercermundista de mierda, así, ustedes están en su hoyo tercermundista de mierda, que no, no les alcanza ni para ir a matar pollos, así, comentarios así de ese estilo, ustedes no pueden tener, darse el lujo de tener este hobby tan, tan grandioso, esta, esta, este pasatiempo tan, tan, así, pues así, esa clase de comentarios, y yo me sorprendí, me sorprendí tanto de mi ex compañero, que no, que no apoyara a la, a la, a la hermana de Paraguay, que sino que se inclinara ante los comentarios de su amigo, después terminó borrando la conversación, verdad, porque le cayeron mucha gente, le cayó mucha gente de su antigua misión, y si, este, el racismo así se ve, y está inspirado por esta clase de líderes, no, por esta clase, es lo que dice Meli, un ultra derecha, que venga, y que enseñe ciertas cosas, sé que miren, sé que todos ustedes pueden tomar decisiones de lo que pueden elegir, si, si, se, se inclinan más al lado izquierdista, al lado derecho, está bien, para mí, lo, 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 lo incorrecto es ser un extremista, verdad, un extremista que lleva las cosas más allá, y sobre todo, mirar, mirar el trasfondo de las cosas, no dejarnos llevar por un, por un producto que te quieran vender así, como perfecto, así, milagroso. Y vos sabés, cuando le preguntaban, porque Trump ganó gracias a lo evangélico, le preguntaban, ¿cómo pueden ser que hayan elegido este hombre? Y muchos evangélicos decían, bueno, nosotros votamos por un presidente, no por un líder religioso, pero cuando, cuando lo agarraron a Bill Clinton haciendo lo que hizo, eso era imperdonable. Claro. Porque un presidente tiene que tener una reputación impecable, o sea, es muy de doble estándar, ¿viste? Yo no lo voy a defender Clinton, el tipo de una basura, pero. Claro, y la gente que puede ir a ver la película, y ver a este Tim Ballard, que es como, wow, pues el héroe, porque va a estar representado ahí, como el que salva la situación, salva el día, y si vamos a Tim Ballard, mira, la verdad es que hay que reconocer, por ejemplo, lo que se dice de él, ¿verdad? De que, por ejemplo, que ha detenido, trata de niños y niñas y adolescentes, y que ha rescatado, se dice que miles de víctimas, pues, eso está muy bien, ¿no? Si es verdad este dato, está muy bien. Ahora, a mí, me ponen tela de juicio, o sea, a mí me ponen duda, muchas de las cosas que, que, que se han registrado este señor, por el historial que ya trae, pues, por los que, con los que se junta, te juntas con Trump, Trump se juntó con Epstein, y traes ahí tus políticas, este, ultraderechas y conservadoras, incluso, pues, ideas del mormonismo, también, pues, ya como que no me da mucha confianza, pero claro, si él hizo esto, está súper bien, o sea, es algo que se le debe reconocer, ahora dice, que ha ayudado a detener a más de 750 traficantes, eso me parece bien, nada más que, y ahorita podemos ir para allá, el hecho de que, no encontré yo un hombre, alguien influyente, alguien que, que, que digamos, esta persona, fue detenida gracias a Tim Ballard, y es un miembro de la socialite, alguien de un empresario, algo, alguien de renombre, pues, que tú digas, wow, qué peso, este sí es como de los gallos fuertes, de los líderes que, que, que de plano estás desbancando a una red de trata, ¿verdad? No lo encontré yo, no sé si alguien lo encuentre, o lo puede buscar, si lo pueden buscar y encontrarlo, pues, qué bueno sería, ¿verdad? pero, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Porque generalmente esto se hace comúnmente, todo el mundo hace esto, los policías hacen esto, detienen a delincuentes, a, a cada rato, a personas que tratan con pornografía, pederastía, todo eso, pero no detienen a los que manejan las cosas, no detienen a los poderosos que están detrás, de esas cosas, de esas redes. A sus obras escritas en su serie de hipótesis, que han sido escritas como ahistóricas y revisionistas, sí, o sea, todas esas hipótesis, la hipótesis de Lincoln, que dice que Lincoln leyó el libro de Mormón, y gracias a ello liberó a los esclavos, la hipótesis de Washington, que Washington fue un hombre guiado por Dios para liberar el país, la hipótesis de los pelegrinos, que fue para que esta gente de Inglaterra viniera a Estados Unidos y creara este país para el evangelio, la historia de Estados Unidos para este hombre es toda la historia del evangelio, de Dios, o sea, es cuando llegaba a un punto, y vi un póster, justamente estaba mirando en Temu, y vi un póster de Jesús así con la corona esa de espina, sufriendo una bandera de Estados Unidos, y él agarrando la bandera así todo macho, con unos musculazos, y Jesús, le digo, eso es gente como Tim Ballard en una foto, porque lo tenía Jesús, la bandera de Estados Unidos, y Jesús con los musculazos, hiper masculino, ahí tenés esa mezcla de todo lo que él representa, porque fíjate, esta es la foto de publicidad que tenían del grupo de él, que se llama Operation Underground Railroad, o algo así como operación ferrocarril subterráneo, vos ves esa foto, y vos no pensás en gente liberando niños de la esclavitud, o sea, vos pensás en una clase de CrossFit, no sé, algo así, viste, pero, sí, lo miro como más como, como si fueran entrenadores, trainers de gimnasios, o algo así, o, pero creo que lo hacen como para infundir, como que ellos son fuertes, y ahorita también es justo mencionarlo, que hay una activista, y que muchos ya la conocerán, que es la señora Lidia Cacho, que ella sin tanto faramaya, ha logrado, ha logrado hacer un, vamos a decir, pero un segundito, pero un segundito, antes de que lo hable, yo quiero darle una introducción a eso, porque muchos me dicen, ¿por qué criticas a Tim Ballard? Nadie más hace lo que él hace, ¿cómo que no? La organización de Tim Ballard, es una de cientos organizaciones, que hacen exactamente lo mismo, y ni siquiera la más grande, es la más popular, pero no es la más grande, ahora, hay gente que dicen, bueno, si no vas a ayudar a él, ¿a quién vas a ayudar? Podemos ayudar a personas como esta, que vas a mencionar vos. Claro, y, sí, pues es Lidia Cacho, o sea, Lidia Cacho, es una activista, este, periodista, activista, que ha hecho mucho, que ha logrado, este, ahora sí que desmenuzar redes, de tráfico infantil, de pedagastía, de pornografía, y aparte de mujeres, también en el lado del feminismo, ella, este, ha logrado, des, des, des materializar estas redes, e incluso, lo que te digo, que, que yo no encontré de este lado de Ballard, que es, sobre todo, dar nombres, dar nombres de personas, influyentes, por ejemplo, este, estaban empresarios, hay un, un empresario libanés, que se llama, Camel Nassif Borges, que también estuvo, con el, con el gobernador de Puebla, un tal Mario Plutarco, Marín Torres, que era de un partido político, obviamente, y obviamente, otro, que fue el que la mandó a la cárcel, y la torturó, exacto, ese, ese gobernador, está Jean Sukar Curie, que este es el que ya, también, lo lograron, enjuiciar, este, esta, fue declarado culpable, en el 2011, sentenciado a 112 años de prisión, este tal, Sukar Curie, pero antes de eso, él era intocable, era un, era un, este, un, un libanés, un libanés empresario, millonario, que manejaba toda la red, de movimiento, ahí en, en Quintana Roo, y cómo es posible, que esta señora, que también, ha hecho, este, esta clase de, de actos, y que ha demostrado, ser muy eficiente al respecto, porque con toda la valentía del mundo, se atrevió a hacer un libro, el libro de los demonios del Edén, de, donde menciona nombres, de personas, empresarios, toda esa clase de personas, que tú dices, wow, como que esta se está arriesgando, esta está dando la cara, muy valiente, sin tanta faramalla, sin tanto de que hago documentales, y me los, los paso por, los, los, les hago broadcasting, o no sé, lo que sea, o mostrando sus, un equipo especializado, lo ha logrado, lo ha logrado, y es algo muy bueno, y no, yo no, no es por demeritar el trabajo, de, del Tim Ballard, está muy bien, si él está moviendo algo, para, para, para hacer esto, de cuidar a los niños, solamente, solamente, viendo el trasfondo, de las personas, con la que Tim Ballard, se rodea, como Trump, y, y otros, que están de la ultraderecha, y parece ser que van sobre un, un hueso, un hueso político, pues, y así le decimos, en, en México, un hueso político, buscan aspiraciones, pues, más allá, engrandecen sus logros, para, este, pues, para ganar poder, ganar poder y posición política. Y ese es mi problema, también, con gente como él, porque, el tipo ha hecho muchísimo dinero, ya voy a hablar yo de eso, pero, en vez de darle dinero, a una persona así, que ni siquiera nos reporta, qué hace con ese dinero, no hay detalle, de lo que hace, no hay recibo, entonces, ni siquiera, es como darle diezmo, a la iglesia, peor, porque no hay recibo. Claro, claro, y, y no, no es muy seguro, de dónde viene todo el dinero que tiene, a dónde va, es muy, no es muy transparente, todo esto. En vez de ayudar a personas como esa, ayudemos a alguien como este, que realmente, agarra, viste, a las personas que pesan, porque Tim Bala, lo que hace, él va, y hace redadas, de grupitos chiquitos, en un club, en un bar, o sea, él no agarra, a los pesos pesados, porque no le conviene, él quiere ir, entrar, hacer su operación, y salir, es rápido, viste, entonces, no tiene el tiempo él de preparar una operación real, como haría esta mujer. Pero, mira, o sea, por ejemplo, acá, volviendo al diagrama, ya en Utah mismo, le hicieron juicio, o sea, en octubre del 2020, aquí, o sea, lo investigaron, porque había cometido actos ilegales, de recaudación de fondos, inventando rescates, que nunca sucedieron. Ahora, creo que no se llegó a nada, de que no era ilegal, ¿verdad? Esa recaudación de fondos, creo que resultó en que no era ilegal. Bueno, o sea, tal vez se lavó las manos en eso, y otras cosas. Declarar, el fiscal del condado de Davis, es un condado que es, un condado de tamaño promedio, es como, un condado acá, en Utah, sería como un barrio grande, en nuestros países, como una ciudad chiquita, o un barrio grande. Tim Ballard es amigo, de Mike Lee, uno de los dos senadores nacionales de Utah. Es amigo de ese Sean no sé cuánto, que es también de la casa de representantes. Es amigo de Trump, ahí está. O sea, ¿quién lo va a tocar a este hombre? Esa es la cuestión, claro, dicen, ven, le limpiaron el nombre. No, no le pudieron hacer nada, eso es todo. Eso no quiere decir que sea inocente. Ahora, Rolling Stone declaró, algunos expertos en la lucha contra la trata de personas, no me dio la tarea de investigar a qué experto se refería, ¿verdad? Pero esta revista declaró, de la lucha contra la trata de las personas, les preocupa que la película aliente un discurso, que reste valor a un problema real y muy serio. Incluso si quienes se conmovieron por la película, tienen las intenciones más nobles. Yo creo que el discurso al que se refiere es el, ese discurso religioso, ese discurso en el que Dios me dijo que lo tenía que hacer. Dios me dijo. Dios me dijo. Y por eso lo hice. Y es por eso, yo miren, yo me di cuenta de esta, esta, este marketing que hubo entre las religiones, porque tengo varios amigos en, en otros, en otros municipios de México, y rápidamente empezaron a postear en sus redes sociales, ah, esta película, todavía ni llegaba, no llega la película a México todavía. Y ya esta película que va a estar bien suave, va a estar bien, es de lo mejor. Y acá. Y entonces yo dije, ah, este es cristiano y bien cristiano. El otro era bien católico. Entonces se hizo un marketing tremendo entre las religiones, que es lo que este señor Verástegui, es lo que quiere precisamente unificar, unificar esos frentes religiosos. Y lo van a ensalzar a él, como eres un, un bendecido, un elegido de Dios, que estás exponiendo este tema. Pero oye, ¿será que él, él es un bendecido porque lo está exponiendo? O tú, o tú realmente no estabas buscando información sobre ese tema. O tú nunca leíste, por ejemplo, los demonios del Edén de Lidia Cacho, y no estabas consciente de ese tema, o de otras cosas. O sea, también es culpa de nosotros, es culpa de nosotros por nuestra desinformación. No nada más es culpa, pues, de los medios. Tenemos que asumir la razón. Es tonto esto que digan, que él, que él concientiza, que si no fuera por él, no sabríamos. ¿Quién no sabría de esto si no fuera por él? Todo el mundo sabe que esto existe. Este es un problema que ha existido desde siempre. Todo el mundo sabe que eso existe. Yo buscando en película con el título, con, con el título, la etiqueta, eh, tráfico infantil, encontré como 35 en los últimos, ¿qué? 30 años. 5 en los últimos 3 años. O sea, esto no es un tema que están escondiendo. Y ya voy a hablar más de eso, pero, pero eso realmente me irrita aquí. Porque la teoría conspirativa arroja eso, ¿verdad? Que, que lo esconden el tema, que quieren minimizarlo. y pues es que es como todo. Hay cosas que a veces se le da un auge en los medios sobre el tema de, no sé, los feminicidios. Aquí, por ejemplo, en México hubo un tiempo muy fuerte sobre eso. Y a veces, no, otras cosas. Entonces, pero yo lo que voy a hacer, miré un comentario en YouTube, eh, eh, cuando entrevistan a este señor, a Verástegui, y en el comentario decía, ah, que, ah, fui a ver la película con mi hijo, de 17 años, y nos encantó, nos encantó la película y todo, y este, a ver, permítame, a ver, ahí está. y, y resulta que al terminar la película, un señor pidió la palabra para hacer una oración. Oró, dijo la oración, y todos aplaudimos. Y fue algo muy bueno, algo así. Así decía el comentario. Ahí, entonces, ese es el, ese es el discurso que la película te da también, pues, y por qué, por qué a mí me toca eso. Porque, bueno, estas personas están tratando de hacerte pensar de que, si no eres religioso, o si no estás, este, en esa sintonía de Dios y de mis iglesias, probablemente no estés haciendo nada en contra de la trata. Pero nosotros los religiosos, sí, nosotros sí estamos haciéndolo. Entonces es cuando digo, hey, a ver, qué, qué pasó, o sea, no es así el discurso. No, no, no todo es porque, ay, yo sé, Dios me dijo que lo hiciera, o esta religión me dijo que lo hiciera. No, o sea. Pero mira, yo estaba escuchando justamente esta semana sobre el pánico de los, de los secuestros, no solamente entre niños, pero en general. y el tipo que estaba haciendo el programa dice, mira, la mayor cantidad de secuestro, de trata, no es de niños, es de adultos, porque tres cuartos de las personas que están traficadas, es tráfico laboral. ¿Y quién te va a rendir más para hacer trabajo pesado, por ejemplo? ¿Un niño o un adulto? Obviamente un adulto. Ahora, no todos son adultos, que es de 40 años, pero muchos, muchísimos son adolescentes. ¿Y qué tipo de adolescentes? Por lo general, adolescentes gays, o trans. ¿Por qué? Porque las familias conservadoras los echan de la casa, acá en Utah es una epidemia eso, los echan de la casa, los chicos terminan en la calle, y estos tipos saben dónde ir a buscar a esos chicos, y esos chicos terminan en la trata. Entonces, cuando vos tenés mensajes como, la homosexualidad es pedofilia, las verdaderas víctimas de la trata, están siendo demonizadas. ¿Cuándo podríamos ayudar a esos chicos? En realidad no, lo estamos haciendo peor. Pero, ¿sabes qué? Si lo piensas, Manu, creo que es parte de la, o sí, a lo mejor me voy a oír yo medio, no sé, lo voy a decir. Al final, ¿a quién benefician estos discursos? Porque si la gente se paniquea con que les van a robar a los niños, o que de pronto van a entrar a robarlos en cualquier momento, la gente está más dispuesta a aceptar de nuevo, a este tipo de personas que traen discursos extremistas. O sea, hay que entender eso, y creo que es parte de desinformar, ¿no? Para, si ellos desinforman, conviene. Y el que la gente, o sea, yo entiendo que la gente no quiera saber de esos temas, es difícil, duele el estómago, es muy feo, porque es ver una realidad que es horrible. Y yo entiendo que la gente no quiere ver eso, la gente quiere vivir tranquila y ocuparse de sus cosas, nada más que de por sí ya la vida está jodida y cansada. O sea, sí se entiende. Pero también hay que entender que si entonces me quiero volver medio activista y quiero ayudar, o simplemente quiero opinar, no puedo basar mi opinión en un encabezado que leí, o en un video, o nada más en lo que hay en los medios de comunicación, porque de nuevo hay que entender que los medios de comunicación no son objetivos en su gran mayoría, están financiados, siempre, de diferentes lados. Y entonces hay que entender eso para ver de dónde viene el discurso y construirse una opinión. Digo, si lo van a hacer viendo las noticias y no pueden buscar periodismo y documentarse de manera más seria, pero sí es difícil hacerlo. Se entiende. Sí. Para finalizar, de mi parte quería nada más darle un tiempo a esto de esta teoría conspirativa, este grupo conspirativo, o sea, sobre los temas que ha surgido por los de ultraderecha en el aspecto estadounidense. Y muchos de los que nos están viendo van a saber respecto de esto, ¿no? De los QAnon, o no sé cómo les digan, QAnon o QAnon. Yo lo he escuchado en español, lo he escuchado QAnon. ¿QAnon? Pues sí, QAnon, que surgió de hilos de 4chan, ¿no? De 4chan, de esos tipos, en esas páginas que les encantaban hacer sus teorías. Y es curioso que estos conspiradores tenían la idea de que la izquierda obviamente tiene una agenda satánica y que apoya la trata de los niños, de las niñas, así. Entonces, obviamente eso ha provocado el descontento de mucha gente, la gente que se cree esa teoría, que la acepta, que ya incluso se ha hecho como si fuera una tipo secta, ¿verdad? Que se juntaron. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que es difundido principalmente por partidarios de Trump, que se refieren a la tormenta y el gran despertar. Los preceptos y el vocabulario de QAnon están estrechamente relacionados con los conceptos religiosos del milenarismo y el apocalipsismo. O sea, imagínate, entonces, lo que lleva a que a veces se le interprete como un movimiento religioso emergente. Donde... Llega el fin de los tiempos, sí. Claro, donde obviamente Trump es como tipo un profeta, ¿no? O hasta Dios para algunos. Entonces, obviamente la teoría de la conspiración ya ha sido como... ¿Cómo se dice? Cuando totalmente desbancada o... Sí, desmentida. Sí, desmentida, claro. Porque está infundada y está libre de pruebas. Incluso han hecho muchas como predicciones. Ellos hacían predicciones como que Hillary Clinton, que se iba a salir del país y que le iban a arrestar por sus ideas, sus cosas satánicas que iban a salir a la luz. No pasó, no pasaron otras cosas, no pasaron como grandes ataques terroristas que ellos habían dicho que iban a pasar. No pasó nada de eso. Entonces, se quedó en eso nada más. Y pues Trump tampoco pudo este... Volver a la presidencia, ¿no? No, no, no. Pero... Pero... ¿Qué tiene que ver esto pues con la película? Ahora sí, ¿por qué la pongo aquí? Bueno, es que... ¿Por qué la pongo hasta abajo del iceberg? Pues claro que tiene que ver, porque por ejemplo... Cavizio tiene declaraciones donde él dice que es partidario del QAnon, pues o sea que es algo bueno. Así de sencillo, o sea, el actor principal, católico, que se relaciona con Berastegui, con toda su agenda también de ese estilo política, dice que está bien esa teoría conspirativa. De alguna manera lo ha justificado diciendo que, pues que por otra vez crea conciencia. Interrumpimos la programación habitual para darles esta actualización. Resulta que el problema acá no es simplemente que Berastegui o Cavizio sean partidarios de QAnon, sean fanáticos religiosos, que sean esto, que sea lo otro. El verdadero problema es que cuando ellos publicitaron la película, ellos hablaron de estas cosas. Berastegui relacionó a la pedofilia con la homosexualidad mientras publicitaba su película. Cavizio compartió teorías de conspiración de QAnon cuando estaba publicitando esta película. No es que son dos cosas separadas que da la casualidad que se relacionan de alguna manera. No, estas cosas están relacionadas desde un principio. Y ese es el verdadero problema. Esta película está orientada hacia gente que tiene este tipo de creencias. No es una casualidad. O sea, aunque pensamos que es algo que es falso, pero pues el pensar lo que incluso que podía llegar a ser verdad, pues nos hace más conscientes por si llegara a ser verdad. Pero obviamente lo que ha creado son grupos de personas con odio, ¿verdad? Incluso el asalto al Capitolio fue promovido por esto también, por esto. Entonces, la gente se pone violenta y creas, te digo, partiendo desde que somos espectadores de algo morboso y después nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta en cuanto al tema, vamos a querer imponer. Muchas veces es lo que quieren imponer. Entonces, también utilizó Jim Caviezel, también utilizó esto, pues esta terminología que dice aquí, advirtió que se avecina una gran tormenta. Y también se refirió a las cualidades místicas del adrenocromo. Y pues ya sabrán ustedes lo que es el famoso adrenocromo, que es una sustancia química y que, pues bueno, que creen que se extrae de los niños víctimas, ¿verdad? O sea, falsamente. Bueno, el adrenocromo tiene adrenalina. Entonces, lo que hacen es asustan a los chicos y les sacan la sangre y ahí se hacen. Pero no, el adrenocromo se hace en el laboratorio muy fácil. Y es para la sangre, es un remedio para la sangre. Dicen que se van a hacer, los poderosos se la van a inyectar para ser más jóvenes, ¿no? Por siempre o así, pues, o sea, van a vivir para siempre. Entonces, este... ¿Cuál se contradice? ¿Por qué ellos se quejan siempre de que John Biden está tan viejo que no puede ni hablar? Pero a la vez toma adrenocromo. Entonces, ¿cuál es? Es que ahí está. Y Hillary Clinton también ya se ve mucho más vieja. O sea, como que no le está funcionando la sustancia. Ahí está, mira. Ahí está la imagen. Vos dijiste que es como una secta. O sea, yo creo que Juan no es una secta. Mira esto. Esto ya es mucho. Mira, acá está Jesús con la bandera de Estados Unidos. Acá tenemos Jesús atrás de Trump. Tenemos, bueno, de nuevo. Mira este cártel. Dice, se nos ha dado un hijo y el gobierno estará sobre sus hombros. O sea, básicamente diciendo que Trump es Jesús. Y acá tenemos directamente... Un hijo se nos hará dado y... Ajá, sí. Al Salvador Jesús. No, sí. Sí, Polo, sí. Sí. O sea, es fanático esto. Es increíble. Y hay gente que sí lo cree. Guajala. Ustedes dirán, qué risa. O sea, qué risa y todo. Pero no, hay gente que sí lo cree, lo practica. Y es gente peligrosa. O sea, peligrosa. Ahora sí que, por lo menos, apoyar las cosas buenas. Pero las cosas que también son cuestionables, pues, cuestionarlas, ¿no? Yo diría que tenemos que empezar a juntar entre todo para hacer la película de Lidia Cacho. Que estoy seguro que va a ser una mucho mejor película. Es así. Y luego, lo que yo me preguntaba, y decía mi esposa, ¿por qué Verastegui, siendo mexicano, ¿por qué no le hizo la película a Lidia? ¿Por qué se fue con Valar? O sea, y me dice mi esposa, probablemente por el dinero, porque allá hay más dinero, ¿verdad? O sea, y sí, o sea, todo es por el dinero y el poder, pues, o sea... De eso es que él ya no trabaja para OER, lo echaron. No sé si lo echaron o renunció, pero se fue. Ah, sí, lo que leí que se había salido. Sí, ahora trabajo con Glenn Beck, defendiendo a las minorías cristianas en el Medio Oriente. Es el trabajo de él ahora. Ahora, yo quería hablar un poco acerca de la película. No sé si ya está, Marco, con eso. Y como comentario nada más, Manny me hizo recordar a la propaganda nazi, ¿no? ¿Cómo ellos, vamos a decir, que pusieron al pueblo nazi y lo convencieron de que los judíos eran una amenaza? De que eran una amenaza de que les iban a robar sus cosas, que se estaban haciendo poderosos, que ellos no aportaban demasiado para el país, que muchas cosas me fueron metiendo esos discursos, ese discurso por ahí, y terminaron haciendo, pues ya, o sea, imagínense, terminaron convenciendo a todo un país, una cierta cantidad de líderes, terminaron convenciendo a todo un país, a muchas gentes, de que era bueno, tal vez no exterminarlos, pero sí deportarlos, por ejemplo. Ya con eso es algo muy malo. Y es que hay que entender algo. Las personas, por muy racionales que nos queramos creer, no decidimos, razonando, normalmente el 99% de las personas, no sé, una gran mayoría, nuestro cerebro evolucionó de esa forma, para que en masa, o sea, cuando nos sentimos cobijados por el entorno, nuestro cerebro, digamos, que se va a poner en automático y va a tomar decisiones en función de sus emociones. Entonces, si la gente está asustada, va a ser más fácil todavía de manipular y de aceptar condiciones que de otra forma no aceptaría. Y no es que esté malo, así como, no es su culpa, no es culpa de la gente. Hacerla, o sea, decidir, normalmente lo que hacemos es decidimos a través de nuestras emociones y después tratamos de racionalizar esa decisión y esas emociones. Pero hacer lo contrario, o sea, tomar una decisión en base a la razón, requiere una cantidad de energía al cerebro que es real, o sea, esto es real. Y entonces, si la gente está cansada, si el trabajo estuvo muy pesado, la gente, aquí en México por lo menos, ¿no? Y en diferentes lugares, en diferentes contextos, o si la gente está deprimida, o si la gente está ocupada en otras cosas, no tiene esa cantidad de energía para sentarse a razonar todo y a hacer todo el proceso que hay que hacer. Y asustada también. Y ese es un buen punto porque vos hablabas de la propaganda nazi. ¿Cuál era la principal característica de la propaganda nazi? Simple y repetir, y repetir, y repetir. El mensaje de Tim Ballard es muy simple. Los niños están siendo secuestrados. Pero la realidad es que el problema no es tan simple. El problema es mucho más complejo. Vos nunca vas a acabar con la trata infantil haciendo lo que él hace. Porque él lo que está haciendo es, él está tratando con la punta del iceberg. No está tratando con la parte de abajo. Siguiendo tu metáfora, Marco. Y eso sería lo que, por ejemplo, el periodista como esta señora hace. Lidia, sí. Entonces, diría Cacho. Entonces, el mensaje de él es muy simplista. Y acá estamos nosotros hablando por dos horas para tratar de explicar por qué este mensaje es tóxico, pero nos lleva muchísimo tiempo aclarar algo que él dijo en una oración. Y eso es lo frustrante. Porque la gente no se va a sentar dos horas a escuchar este programa. La gente va a ver un video de cuatro minutos donde él dice que él rescató a tantos chicos. La gente va a hacer eso. Y le va a gustar más. Porque es más emocional que esto. Esto es muy cerebral. A la gente no le interesa eso. Entonces, es fácil compartir esas propagandas. Es más fácil, es más barato, es más simple. Y funciona. 65 millones de dólares después sabemos que esto funciona. ¿No? Así es. Son of Freedom en realidad fue hecha en el 2018 por 20th Century Fox. Y lo que pasó fue que en el 19 Disney se compró 20th Century Fox. Cuando se compraron 20th Century Fox compraron todo el catálogo de películas, series de televisión y se compró a Hulu. Hulu es de Disney ahora. Hay que recordar eso. Y por lo que dijo Disney es esta película no nos va a dar mucho dinero. O sea, vamos a tener que gastar millones de dólares en propaganda y el éxito de taquilla que tenga se lo va a comer la propaganda. O sea, no nos conviene. Es más barato simplemente no publicarla. Error. Error de Disney. Claro. Entonces salieron los conspiranoicos que mira, Disney la está escondiendo. No, si ellos realmente la estuvieran escondiendo, no se la habrían vendido a Verastegui por dos pesos y un taco, ¿viste? Como le hicieron. Si Disney realmente quisiera esconder la película, la hubiera destruido. Y punto. Pero no. Ahí está. Todo el mundo la puede ver. Está en el internet, lo que sea. Entonces, ¿quién la compró? Fue el estudio este Angel Studios. Perdón. Y quiero mostrarte el sitio de Angel Studios porque la manera en que ellos hacen películas es muy interesante. Ellos le dicen a sus donantes que les llaman ángeles, que serían mis patrones, lo mismo. Patreons, ángeles. Tienen 100 ángeles, que es como una especie de board, como sería una junta. Y que son los que donan. Ellos son los que ponen la plata y los que ganan, después reciben las ganancias. Pero los que invierten. Entonces ellos dijeron, ponele. Queremos comprar Shadow Freedom. No sale tanto dinero. ¿Lo hacemos? La gente dice, sí. Vamos a votar que sí. Y cada uno da cierto dinero. Angel no gasta un peso en esto. Y en todos los programas que tienen, no han gastado un peso. Esto lo pagan todos los donantes. Entonces vos podés ver estas series y películas gratis en el sitio de Angel. Y si querés, podés donar dinero. Ahora, en el caso de Sound of Freedom, que ahora está en el cine, ellos tienen algo que se llama Pay It Forward. ¿Cómo se llama esto en español? No me acuerdo. Pues, es para ayudar. Sí, es como donar, ¿no? Donar. Yo no tengo plata para ir al cine. No me alcanzan. No me alcanzan los 15 dólares. Entonces, yo puedo ir acá y decir, yo quiero uno gratis. ¿Ves? Claim free ticket. Yo quiero un ticket. Ajá. ¿Pero por qué hay ticket gratis? Porque alguien fue y se compró un montón de ticket. ¿Ese Pay It Forward es como como dárselo a alguien más? ¿Comprárselo a alguien más? Pay It Forward es como porque literalmente hacer algo por alguien más. Devolver el favor. Devolver el favor. Devolver el favor. Exacto. Exacto. Literalmente es eso. Ajá. Entonces, mira, puedes comprar, ayudar a siete personas gastando 105 dólares. Yo voy y digo, bueno, yo quiero donar. Tomen 105 dólares. Estos boletos son para el que quiera ir a ver la película. Y hay muchísimas categorías, mira. Tienes, hasta puedes comprarte un cine entero o una sala entera. Mira, siete mil quinientos dólares. Me imagino yo que alguien pagara siete mil quinientos dólares por algo y lo tendrán acá. Puedes comprar para grupos, mira. Guau. Ciento cincuenta mil dólares puedes donarles en negocios. Y si sos un negociante o un influencer, por favor, contáctanos. No sé. Entonces, bueno, de algo tienen que vivir, Manuel, de algo tienen que vivir. Pero, bueno, y ya la han pagado la película, pero ellos quieren hacer el pay forward, ¿no? Entonces, hablemos de la película en sí. La película cuenta la historia de Tim Ballard, ¿no? Un agente de Homeland Security que se dedica a arrestar a criminales contra menores. Ballard, cansado de simplemente arrestar pervertidos, quiere ir a rescatar niños. Así que le pide a su jefe que lo deje ir a Colombia, en donde piensa que va a encontrar a una niña llamada Rocío, quien fue secuestrada por una groomer para ser explotada de Honduras, ¿no? Tim ya rescató al hermanito de Rocío que se llama Miguel y le promete al padre de Miguel que ahora le toca a la hermana. Él la va a ir y la va a rescatar. En Colombia, Tim se hace amigo de uno que se hace llamar Vampiro o Batman, un ex lavador de dinero del cartel de Medellín, quien ahora se dedica a comprar niños de la trata y a liberarlos. Juntos, Tim Ballard y Vampiro deciden que van a simular como que van a construir un hotel sexual en una isla. Esta es la isla de las lolitas de Epstein, ¿sí? Eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces invitan y dicen que van a traer proxenetas, ¿no? Para que duerman con niños. Entonces lo que tienen que hacer es encontrar niños. Necesitan el trabajo, ¿no? La mano de obra, no sé. Y se contactan con traficantes de menores y los invitan a la isla para hacer el trato. Una vez ahí, traen a 50 niños y la policía colombiana viene y los arresta a todos. Antes de esto, Ballard renuncia a su trabajo porque el jefe no quiere apoyarlo en su carrera de justiciero solitario. Dice, ya te pagamos mucho, se acabó la plata, volve a casa. Y Tim Ballard dice, no, yo no voy a volver. Le llama a la esposa, le dice, voy a renunciar a la esposa. Ok, ve a buscar a esos niños. Más tarde, Ballard quiere ir a la selva donde piensa que está Rocío. Se hace pasar por médico y entra solo porque había una epidemia de cólera en la selva. Entonces él entra con sus vacunas. Una vez allí, ve a Rocío en una habitación y la rescata. Antes de poder huir, tiene que matar a uno de los traficantes estrangulándolo frente a Rocío. Spoiler de alerta. Tienes que decir alerta spoilers. Todo spoiler. Van a casa, después devuelve a Rocío a su papá y todo vive en feliz y come pérdice. Los títulos al final dicen que Tim Ballard y su equipo rescataron a 150 personas en la redada de la isla. Pero no menciona a la policía que claramente se ve en el video, sí, porque Ballard, como dijiste vos, filma todo lo que él hace. Todos sus operativos están grabados. Cada uno de sus operarios tiene un GoPro y graban todo desde todos los ángulos posibles. Dice que el testimonio de Ballard en el Congreso hizo que se pasara la legislación. Ahí es donde lo dice en la película, para que los Estados Unidos colaboraran más en el tráfico infantil internacional. Y ya vamos a hablar de este testimonio en particular, pero por ahora digamos que el discurso estaba realmente centrado más en construir un muro con México que proteger a los niños. Otro título al final dice que Estados Unidos es el destino principal del tráfico humano y al mayor consumidor de sexo infantil. Lo que me lleva a preguntar ¿por qué ir a rescatar a chicos en Colombia o Honduras cuando el mayor problema está acá en casa? Ahora, ¿tenés alguna idea, alguna sospecha de por qué hace eso él? ¿Por qué se va a Honduras? ¿Por qué se va a Bolivia? ¿Por qué se va a Tailandia y no aquí? ¿Por qué no podría hacerlo ahí? No puede. Lo que él hace es literalmente ilegal. O sea, hay veces en que él va, viste, a México y habla con la policía y dice, miren, yo quiero, yo soy esto, ¿no? Esto es lo que hago yo. ¿Tienen algún caso en el que le podamos ayudar? La policía de México puede decir, sí, mira, justo tenemos acá una rueda planeada. Bueno, vamos. Y le dan unos pesos, viste, van y trabajan juntos y el OUR se lleva el crédito. Pero hay veces en las que no funciona así la cuestión. Y vamos a ver, es mucho más problemático. Ya vamos a llegar a ese punto. Primera reacción. Cavizol es católico, ya lo dijiste, igual que Verastegui. Por eso mismo, más de un católico de la internet se ha quejado de que Disney trató de censurar esta película porque ellos quieren tapar su propio abuso infantil. Esta acusación no explica que Disney estuvo muy dispuesto a vender, como ya dije, los derechos de la película y Disney no distribuyó esta película, pero como digo, fue por cuestiones económicas. ¿Por qué un episodio del Mandalorian le hace más dinero de lo que podrían hacer con esta película? Si vemos la campaña de distribución que hizo Angel, tiene poco que ver con propagandas en la tele, en la radio, carteles en la ruta y esas cosas típicas que hace un estudio y que Disney tendría que haber hecho. En lugar de eso, mandan a Cavizol, a Fox News y a otros medios ultraderechistas y a Verastegui a que hable con Agustín Laje y gente así para hablar de cómo los demócratas comen bebés y los locos magas quedan encantados y llenan los cines. De esa manera, lo poco o mucho que haga la película es ganancia neta porque no hay gastos de publicidad. Ahora, la gente dice que la película está censurada de varias banderas. Uno, Disney no lo distribuyó. Ok. Netflix no la incluyó en su sitio. Netflix no la quiso. Ok. La gente está poniendo la película pirateada en las redes y eso es malo porque no financia a los creadores sin pensar que si yo realmente quiero ayudar a los creadores puedo mirar la película pirateada ir al sitio de Angel y donarles tres mil dólares si quiero. Se puede hacer eso. Hasta los gobiernos dicen ellos le están acusando de ser una teoría de conspiración. Entonces la gente que va a dejar de confiar en ella y no van a ir a verla. Que yo sepa ningún gobierno ha dicho eso. En Estados Unidos los locos de QAnon se quejan de que los cines que muestran esta película no tienen aire acondicionado. Entonces no me están censurando no tienen aire acondicionado. Para que no la aguantes y que salgas. El mismo Angel Studios dijo que eso no es cierto. Cuando uno va a comprar los boletos online dicen algunos el cine aparece lleno. Dice pucha mira vos vas viste elegí los asientos que querés hay más asientos o hay tres asientos. Digo bueno compremos estos tres asientos. Llegan al cine no hay nadie en la película. Dice ven lo que están haciendo los cines es están haciendo como que el cine está yendo lleno para que nadie vaya. Pero este es el problema con esa lógica. Si el cine no quisiera que nadie vaya a ver la película no gastarían el dinero que podrían ganar por ejemplo poniendo Spider-Man en ese cine están desperdiciando un espacio poniendo esta película. Ahora si ellos realmente no quisieran que la gente lo vea no la pondrían y listo. No están obligados a mostrar esta película. Y si fuera cierto eso de las taquillas falsas pues no tendría el éxito que ha tenido en taquilla la recaudación de dólares que ha tenido. Pero ese es otro problema Marco porque ¿qué pasa acá? Digo yo mira yo soy un tipo de mucha plata entonces yo voy y me compro la sala entera del cine en mi barrio me compro la sala entera ahora yo no tengo ganas de ir a regalar estos boletos o hacer eso o por ahí nadie en el cine de mi barrio tiene ganas entonces el cine aparece lleno ¿pero por qué? porque yo compré todos los boletos es lo mismo que pasó con Meet the Mormons ¿no? Conozca a los mormones la gente compraba salas enteras pero no iba nadie entonces no nos quejemos de que los cines hacen eso porque Angel Studios es el que está haciendo eso y otra esta es mi favorita a ver si si puedo estos son unos católicos que estaban quejándose acá va ¿por qué? Yo creo que Shakira incluso vamos a hablar de este tema de la evangelización pagana en la iglesia porque incluso hay sacerdotes que utilizan pues imágenes de artistas que no tienen absolutamente nada que ver que incluso son artistas que están ligados a los Illuminati a la masonería que tienen pactos satánicos y que por eso ahí está entonces ¿por qué quieren censura? porque son Illuminati y lo más gracioso que menciona Shakira a pesar de que Shakira aparece la música de Shakira aparece en la película Sound of Freedom entonces me parece que esta gente no vio la película antes de hablar bueno interesante eso me pareció a mí las teorías de conspiración de ¿por qué están censurando? esta gente dice que cuando una película en contra del tráfico infantil aparece los estudios tratan de destruirla porque no quieren que les descubran sus propios tráficos infantiles pero hablan como si Sound of Freedom y Tim Ballard hubieran descubierto lo de la trata es como si nadie antes de ellos se hubiera dado cuenta que existía dale o es como si como si en la película saliera algún personaje pues que ellos dijeran él es algún personaje una figura pública pues claro y no hay nadie no hay nada dame un nombre no, nada pero mira como dije en estos últimos cinco años tres años en estos últimos tres años han habido al menos cinco películas sobre la trata una que se llama No Exit de 2022 puede verse en Hulu ahora ¿te acordás lo que te dije? ¿quién es el dueño de Hulu? Disney Disney está promocionando una película en contra de la trata propiedad de Disney la serie polaca Small World de 2021 no se puede ver en ninguna parte porque es polaca I Am All Girls de 2021 no solo está disponible en Netflix sino que Netflix es el único que la distribuyó de nuevo los Illuminatis acá promocionando películas en contra de la trata a ver ¿qué más? ¿cuál es otra? 2021 Midnight in the Switchgrass incluye a Bruce Willis Megan Fox Machine Gun Kelly Sistine Stallone se la puede alquilar o ver en Fubo TV Hulu de Disney Sting TV YouTube Google Play Redbox Voodoo Amazon Prime Apple TV Peacock ¿quién está censurando estas películas? eso es pura conspiranoia y por supuesto ya hablamos de la franquicia más popular de los últimos años que es Taken ahora Taken no es una película que yo recomendaría para aprender realmente cómo funciona la trata pero al menos Taken admite que es ficción la película Sound of Freedom dice que es una historia real Taken es de búsqueda implacable para los que no la saben en inglés implacable búsqueda implacable si es Taken búsqueda implacable Liam Neeson cuando le cuando se roban a su hija cuatro veces se la roban ese tipo es un desastre de padre digo yo no sé la realidad es que este delirio de persecución por parte de los católicos los mormones los conspiranoicos no es más que una forma de publicidad gratuita para la película y esto es interesante porque se relaciona con la iglesia hace que los fans o miembros se sientan perseguidos cuando esa realidad solo esa persecución solo existe en la cabeza se ponen a la defensiva van a las redes sociales a promocionar gratuitamente la película o la iglesia y se convierten en lo que uno llamaría unos esclavos félices ¿no? ahora ¿por qué critico a una película que concientiza dicen sobre un tema tan importante? por varias razones uno porque la película habla de la trata de una manera tan incorrecta que no hace más que confundir desinformar y crear pánico y ya vamos a hablar cómo realmente funciona la trata acá Meli nos va a explicar un poco dos porque se aprovechan de un miedo natural que es el miedo que tiene todo padre de que su hijo sea abusado o desaparezca y que un tema que hoy en día gracias a Kuanon es muy candente ¿para qué? para llenarse de plata y tres porque va a la res a esta altura más que un emancipador como se hace llamar a sí mismo un mentiroso profesional cuyas afirmaciones son muy poco creíbles yo voy a dedicarme al tema de Valar ¿no? voy a hablar un poco acerca de él uno de mis problemas con OUR la fundación de Valar es que retrata al típico salvador blanco el gringo o inglés que llega a una civilización muy inferior a la suya y rescata a todo el mundo porque obviamente la gente local es demasiado estúpida como para ayudarse sola si no fuera por estos gringos el mundo entero estaría completamente fuera de control a pesar de que según la misma película los gringos son los mayores abusadores de menores entonces ¿de qué estamos hablando? no solo eso sino que la gente lo ve como una bueno ese es un dato real claro entonces ¿para qué irse a Honduras? ¿para qué irse a Tailandia? cuando acá está el problema pero mira acá lo tenemos a Tim Ballard pintado por John McNuffin McNuffin representa a Tim Ballard rescatando a un niñito de color es el del medio acá obviamente un chiquito negro ¿no? y junto a su esposa la esposa de atrás mientras que figura como Lincoln ahí se lo viera ahí atrás a Lincoln y acá fíjate arrodillados ante Tim Ballard ¿quién está? Frederick Douglass el gran emancipador estadounidense y Harriet Tubman Harriet Tubman es la que la que tenía lo que se llama el ferrocarril subterráneo que le ha robado el nombre a este hombre que era para ayudar a que los negros se fueran de los esclavos perdón se fueran de estados a estados libres porque no todos los esclavos eran todos los estados eran estados a estados entonces ellos usaban esas linternas que ves ahí las ponían en sus casas y los esclavos sabían esa es una casa segura donde yo puedo ir y voy a estar a salvo Harriet Tubman una verdadera heroína que puso su vida en peligro está arrodillada ante este tipo que se está haciendo rico con lo que hace eso me parece tan asqueroso mira el Salt Lake Tribune dijo sobre esta pintura los curadores de arte y los activistas negros mormones se sienten ofendidos por la pintura del artista de probo calificándola de explotadora por la forma en que se apropia de la historia afroamericana ahora tal vez me digan pero Manuel esto lo hizo John McMuffin no Tim Ballard ok en la página de Facebook de OUR pusieron esta pintura ahí está y ellos la venden ellos la venden a la pintura le dio los derechos de la pintura a ellos y ellos están haciendo y dicen tienen que comer Manuel tienen que comer todo el dinero que nosotros hacemos con esta pintura es para ayudar a los niños mostrame los recibos carajo mostrame dónde va eso que según el device no se sabe adelante no perdón nada más para que no se me vaya la idea es que el asunto es que la forma en la que Estados Unidos es el mayor consumidor de trata en este caso es en otros países van a centros turísticos por ejemplo como Acapulco como Cancún y ahí es donde tienen acceso esos niños no en la comunidad perdida de medio de la selva en centros turísticos grandes con mucho poder económico claro entiendo si me dicen de los turismos sexuales que van a diferentes países como Tailandia uno de los más famosos ok algunos problemas con la película dice que Ballard fue a Colombia porque le pidió al jefe pero esta era parte de una misión de Homeland Security no fue él solo otro problema en la película se ve que Ballard renuncia a su trabajo solo unos días después de llegar a Colombia pero él la historia real esta en la que él rescató a estos chicos fue en el 2006 junto con Homeland Security no el solo y en el 2013 renunció tenía 7 años en 7 años tuvo bastante tiempo para recolectar dinero gracias al tipo este Glenn Beck que es otro mormon muy famoso acá comentarista político o sea que nada que ver en la película él mata a uno dice Ballard nunca mató a nadie no fue a la selva solo sino con un grupo de socios y no solo no rescató a Rocío no rescató a nadie cuando estuvo ahí y Rocío nunca la rescató la chica porque ¿sabes por qué no rescató a Rocío? porque Rocío no está no es víctima de trata está viviendo en Estados Unidos con su tía o sea la película ha inventado todo esto yo si fuera el papá de Rocío estaría furioso con esto a ver ¿qué más? un artículo de Slate cuestiona las tácticas de OUR de asociarse con redes de traficantes locales para luego arrestarlos y agrega estas redadas son controvertidas nadie cuestiona la importancia de mantener a los niños libres de la esclavitud sexual ni la creencia de Ballard en su misión cristiana pero muchos expertos han cuestionado sus tácticas en particular la elección de Ballard de convertir estas redadas en esencialmente oportunidades turísticas para hombres ricos en la empresa de la tecnología y celebridades que quieren sentirse como héroes yo si cuestionaría su misión cristiana porque no creo que un buen cristiano se exalte a sí mismo como una especie de salvador de la forma en la que lo está haciendo ¿no? o sea como que no va muy de acuerdo a los valores cristianos esta imagen y además el poco respeto por o sea por gente que sí ha puesto la vida en medio ¿no? por ayudar a otras personas este tipo mira él va las redadas que hace él está muy cómodo él sabe que no tiene ningún riesgo él nunca va a estar en peligro con lo que hace es lo que te iba a decir ¿cómo es posible que nunca hayan tomado alguna represalia por él? o sea por ejemplo ya dijimos a Lidia Cacho la metieron a la cárcel por 30 días si ella temía ella ya ella ya había dicho yo ya me voy a morir yo voy a morir la torturaron además o sea abusaron de ella fue torturada él no trabaja acá por eso él no se quiere meter en problemas él se va a Honduras va allá por una semana tres días no sé cuánto se vuelve cuando se dieron cuenta que el tipo hizo algo ilegal ¿qué van a hacer? lo van a extraditar Estados Unidos no va a mandar a un estadounidense a Honduras para que le hagan juicio no ahora los donantes dice los donantes de mucho dinero han podido unirse a las misiones de Ballard u observarlas desde la comunidad de sus hogares lo que tienen acá es un reality show privado el tipo va hacia sus misiones y con los GoPro transmite lo que está haciendo y la gente lo ve desde su casa como si fuera una película de acción y mira los donantes con menos dinero pueden registrarse para recibir alertas de mensaje de texto para saber cuándo son rescatados los niños o sea de diferentes niveles ¿viste? además los expertos en el trabajo contra la trata han criticado las operaciones de Operation Underground Railroad argumentando que estas redadas y rescates dramáticos no son realmente efectivos y a veces incluso dañan el objetivo a largo plazo de poner fin a las prácticas de trata a la persona como dije este es un tema complicadísimo bueno puede ir a un país arrestar a tres tipos y ya está ya solucionaste el problema hay que ir a la raíz y él no hace eso él no se toma el tiempo pues es el modelo estadounidense ¿no Manuel? de llegar a un lado como héroes invadir y decir contar la historia ¿no? siempre contar la historia hacer películas sobre esa historia donde tú eres el héroe tú sales y realmente no solucionaste nada saliste y dejaste peor las cosas y esto no lo estoy diciendo obviamente por el tema esto es muy serio pero otros temas que es básicamente lo mismo es que es una cultura que se ha perfeccionado en la venta ¿no? y para venderse a sí mismos son colonial colonizadores que se tratan que se venden como héroes y lo hicieron muy bien mucho tiempo exacto ahí tenemos pero ellos piensan que la gente los ama ellos piensan eso me recuerda a la de Mean Girls no sé si la han visto cuando tienen que pasar a disculparse y una de ellas sube así de yo no tengo la culpa de ser popular y de que todos me amen y cuando se cae solo su amiga tonta le está esperando que no sé sería a lo mejor la Unión Europea ahí atrás exacto a ver otro problema como dice acá una mujer una escritora Meg Conley dice que cuando ella fue hicieron una red a la que rescataron a 26 niñas más tarde después de leer un informe en Foreign Policy Conley se enteró de que la organización local encargada del cuidado posterior de los niños se vio abrumada y liberó a las niñas en cuestión de días el grupo local perdió el rastro de varias de ellos o sea que hacen ellos van rescatan a los niños y no tienen un plan para ayudar a esos niños los niños por lo general terminan en la calle y van a volver al sistema no solucionaron nada ¿me entiendes? pero ellos van a decir mira lo que hicimos acá tenemos los nombres de los chicos a ver y bueno estaba hablando de que a causa de películas como esta y la desinformación que ofrecen y cosas que ha dicho Albert Ategi y el otro el cabizo están poniendo a la comunidad LGBT en peligro esta es una de las comunidades más en más peligro y ellos lo están haciendo peor o sea el FBI dijo que en el último año el nivel de ataques contra asiáticos a causa de que Trump dijo que el COVID era el virus chino contra asiáticos y contra la comunidad LGBT ha subido como el 30% en un año ahora quiero hablar acerca de las ayudas de Tim Ballard porque no sabemos a quién ayuda él él nunca da nombre y está bien porque son menores pero también recata adultos pero mira nada más algo Manu lo que mencionas es esto de que ponen más en riesgo a la comunidad LGBT y creo que al final de nuevo es ver qué está detrás qué personas son las que están de acuerdo con estos discursos quién se beneficia de estos discursos bueno si hay más jóvenes expuestos a las personas que consumen eso y que trafican con esto que los que están detrás de estos negocios las grandes cabezas y detrás en el sentido que a lo mejor no todos son padrotes que manejan el negocio pero se benefician o muchas veces si reciben dinero pero bueno o sea quiénes son ellos son ellos mismos entonces es como un círculo vicioso exacto es frustrante no sé mira por ejemplo una carta al editor en el sitio de Fox News este Ballard dijo que O.U.R. rescató a una chica de 13 años 13 años que había sido secuestrada no hacía mucho a quien él llama Liliana que era de Centroamérica Liliana eventualmente habló sobre su caso testificó que nunca fue secuestrada sino que fue con su novio voluntariamente a Estados Unidos y ahí fue atrapada en una pieza Liliana era mexicana no centroamericana ella había sido atrapada a los 14 no a los 13 no es gran cosa pero escúchame y lo que es más importante Liliana no fue rescatada por O.U.R. sino que ella escapó sola y esto es algo que yo escuché muchas veces en la trata no es que te agarra y te encadenan no estás en un lugar extranjero estás en un lugar que no conoces te meten en una pieza te hacen trabajar y después dicen bueno si querés ir al supermercado está todo bien está acá a la vuelta las chicas salen y después vuelven porque están así como mentalmente están encerradas ok entonces esta chica un día decidió por miedo también por miedo no lo dejan exacto exacto esta chica un día decidió yo no quiero estar más aquí y se fue se fue O.U.R. no la rescató y no es que hacía poco que ella fue atrapada había sido 10 años atrás en un gesto de mal gusto extra en su carta Ballard dijo que Liliana había sido violada entre 30 y 40 veces al día cuando en la realidad en el testimonio de ella era la mitad de eso me parece innecesario ¿no? medio asqueroso pero este es el problema unos días después de esa carta él dio un discurso en el congreso sobre la importancia de levantar un muro con México argumentando que una chica que la había conocido que se llama Liliana una chica que y ahí sí dice la verdad Liliana escapó sola pero dice que la edad de Liliana era 11 cada vez más joven ¿viste? como José Smith cuando habla de su primera visión cada vez más jovencito y que había presentado a esta niñita así lo dice yo le presenté a esta niñita a Ivanka Trump pero Liliana en esa época tenía unos 23 años no era una niñita o sea es todo mentira es raro es una locura como habla este hombre claro mando un paréntesis ahorita para retomar lo que dijiste ya casi terminó Meli ahí te doy la no te preocupes además más o menos pero ahorita quería comentar algo de cómo se manejan es cierto que muchas veces la trata no es que literal las tengan secuestradas lo hay pero por ejemplo hay una película que lo ilustra bastante bien se llama Las Elegidas no sé si sigue Netflix yo la vi ahí hace varios años Las Elegidas este ajá esta película habla de es una chica Netflix pero Netflix son iluminantes sí que raro ok no sí eso les interesa bueno lo que sea esta chica es una adolescente bueno mostrar la historia de una no recuerdo el nombre de la protagonista pero bueno la protagonista es una es una puberta adolescente de una situación precaria donde la mamá no está en casa ella se hace cargo del herman es un hermanito hermanita no recuerdo y pasa mucho tiempo sola en un contexto de pobreza y entonces un tipo de estos que abundan la enamora este y se hace su novio le saca toda la información sobre sus familias ubica donde vive y en algún momento bueno pues la secuestra este chico era parte de una familia porque aquí en México por lo menos mucho de la trata se mueve con familias el estado que sería la capital mundial de la trata está aquí en México y es Tlaxcala o sea sí existe Tlaxcala existe y está lleno de trata y bueno son familias la secuestran y la ponen a trabajar y entonces dejan que se comunique con su mamá pero tiene que decir que todo está bien que ella se quiso fugar con el novio y se mantiene en contacto amenazada en la película resulta que según el tipo se enamora de ella la embaraza y de esa forma la llevan a vivir con ella y al final sigo secuestrada nada más que ahora como la esposa ese es el final de la película pero el modus y mucho de cómo funciona ahí está ilustrado pero eso que decía es justamente lo que pasó a Liliana Liliana se enamoró de un chico el chico le prometió una mejor vida en Estados Unidos y se la llevó ahora esta es la diferencia por ejemplo entre eso y decir bueno hay un tipo en una combi en una minivan y ofreciéndole caramelo a los chicos y te lo va a agarrar y te lo va a secuestrar eso es lo que realmente no pasa generalmente son técnicas manipulativas para atrapar a estos chicos de una manera más psicológica que simplemente agarrarlos y atarlos hay muchas técnicas muchas técnicas malosas que los malandras generan hacen y ese es el problema también cuando el tipo este te dice que va a venir una mujer a tu casa le va a ofrecer un trabajo a la niña y ahí se lo roba eso es lo que vas a estar buscando o como te dice Cabizos y ese tipo son los maestros las escuelas les enseñan esas cosas entonces vas a estar todo paranoico con eso y te vas a perder el verdadero problema que es tal vez las personas con las que nuestros hijos están hablando en el teléfono ¿no? entonces te distrae te distrae esta película perdón ¿qué decías? que claro que hay muchos factores que pueden influir y diferentes metodologías que usan los delincuentes para para ahora sí que vamos a decir tomar a sus víctimas o sea seleccionar y engatusarlas y este pero el verdadero problema es este como esta persona puede mentir ¿no? o exagerar las cosas porque al exagerar los datos y las situaciones de eso de rescate o de las si no la rescaté yo pero yo digo que yo la rescaté o exagero otras cosas si es una situación que crea morbo que crea morbo y eso es como tú hubieras dicho un reality show eso a la sociedad básicamente es como te genera más que tú querer ayudar y hacer conciencia te genera como eso de que ah mira yo estoy espectando eso estoy un espectador y este siento como eso ese morbo de que ah mira increíble que pasen esas cosas es como así somos el ser humano muchas veces es así te gusta qué hacen o sea está peleando alguien en la calle sacas el celular y lo grabas lo graban y no no es como que hey deténganos se puede matar alguien somos morbosos nos queremos en vez de ser parte de la solución somos parte del problema o a veces no nos metemos en el problema pero lo visualizamos nada más y creo que a veces estas cuestiones de exagerar si nos hace parte espectadores pero no nos hace agentes partícipes claro qué hacemos al respecto yo como esta persona que dicen mira yo quiero ayudar porque los quiero ayudar porque ellos están haciendo este trabajo qué hiciste fuiste a ver una película nada más es como cuando estábamos en la iglesia íbamos al templo veíamos una película ya salvé un alma no hiciste nada pero saliste con más conciencia saliste con más conciencia de que no me quiero ir al infierno no ajá es que el problema no es el hecho del tema de la película el problema es el discurso religioso que hay detrás fondo y esa unión esa unión de morbo con emociones con la religiosidad esa es cuestión de que yo soy tocado por Dios o Dios me habló y que yo lo voy a hacer por Dios por mi religión por mi familia y que une a todas las iglesias y van a votar por mí que yo soy de derecha y me presente como un posible candidato ya los tengo en la palma de la mano tengo en la palma de la mano de esa comunidad míralo míralo acá al Timmy ahí está el gran salvador blanco claro es quebroso esto hay que poner la imagen de Trump con el Ballard y todos y el Barastegui Barastegui con Ballard todos están ahí todos están del mismo saco otro problema muy grande es que según el reporte de Vice en el que entrevistaron a varios empleados de OUR el grupo tenía la costumbre de ir por ejemplo a bares o clubes en países en los que querían hacer alguna redada pero iban sin ningún tipo de pista o por ahí la pista no les funcionó entonces lo que hacían eran sacaban los fajos de billete y decían que estaban buscando menores esto ocasionaba que la gente local flasheada por el dinero fueran a buscar víctimas para vendérselas creando un mercado donde potencialmente no existía entonces está de nuevo están haciendo la situación peor tengo acá una parte donde dice bueno ellos le dieron a Vice una lista de 21 agencias con las que trabajaron supuestamente pero cuando llamaron a esas agentes dice si ellos nos regalaron un perro o pagaron 200 dólares para un entrenamiento pero no trabajaron con la policía para ir a rescatar a nadie pero entonces ellos pueden decir nosotros ayudamos a rescatar no ayudaron nada en un caso el único caso en el que ayudaron fue con la policía de Washington State y lo que hacían ellos era ponían avisos en los en los clasificados y los tipos iban pensando que iban a jugar a roleplay ¿cómo se llama? que están están con una mujer que hace luego de roles entonces porque era obvio por ejemplo había un caso en el que un hombre ve la foto de la mujer y dice mándame una foto la mujer le manda la foto y le dice tengo 14 años y dice obviamente esta mujer no tiene 14 años esta mujer es una adulta o sea ella está jugando entonces el tipo se presenta y lo arrestan pero de todas esas personas que arrestaron salieron todas libres porque el juez se dio cuenta que esto es lo que se llama en inglés entrapment es una trampa ¿sí? y a un hombre al menos a un hombre Quentin Parker tuvieron que pagarle 100 mil dólares porque le arruinaron la vida el tipo no podía lo echaron del trabajo incluso el médico no lo quería tratar más le arruinaron la vida ah ya sé por qué me veo rojo por qué esta pantalla es roja ahí le voy a poner una cubierta blanca perdón a ver ¿dónde se me fue? ah está mejor quiero pasar al último tema que iba a mencionar acá está este pizarrón este pizarrón que lo quisiera es una de las cosas que quise hablar la última vez y no pude este viene de una de una reunión de OUR ahora fíjate acá arriba dice timothyballard.com slave stealers como ladrones de esclavos y acá están todas las diferentes ramas con fines de lucro sin fines de lucro OUR está ahí tiene un gimnasio otras empresas que nadie sabe que son porque no hay teléfono o sea esa es la otra cosa mucho del dinero ese ves que ahí está que eso va a todas partes mucho de ese dinero va a empresas con fines de lucro que no tienen edificio no tienen número de teléfono no tienen sitio web lo único que tienen es un nombre y un CEO nada más y van inyectando plata a esas empresas uh perdón pero fíjate acá todo el dinero de esas empresas va a esta bolsa ¿ves? este saco que se llama timothyballard.com y acá dice por ejemplo 2.5 millones no sé a qué se referirá a eso pero acá al lado dice 50 a 100 mil speaker ¿qué significa eso? el tipo da discursos por 50 a 100 mil dólares este es un tipo que está concientizando ¿ah? y para concientizar te cobra entre 50 y 100 mil dólares ahora esto es lo más curioso de todo acá arriba no se ve muy bien pero a ver perdón ¿qué dice? ah dice chisporroteo al rescate los traigamos al convenio ¿qué significa eso? la gente supone que se está refiriendo a la iglesia o sea lo que hace Ballard es promocionar a la iglesia con su cosa y por algo la iglesia vende todos sus libros en Desert Book están todos promocionados en lugares prominentes y cuando el periodista Lynn Packard empezó a hacer unos reportes unas investigaciones sobre Ballard que no lo dejaban muy bien les llegaron una carta para que dejaran de hacer esos reportes y la carta venía de Kirken McConkie que es el edificio de abogados de la iglesia ahora de nuevo tal vez estamos siendo conspiranoicos ¿no? atando hilos así donde no pero me parece mucha casualidad no sé así que dentro de todo la iglesia al final está metida con este chancho eso es lo que tenía yo Meli iluminando un poco acerca de la trata por favor hola bueno ya más o menos mencionamos a Lidia Cacho yo estoy leyendo ahorita un libro de ella que mencionaron se llama Los demonios del Edén donde justamente habla de esta investigación y pues quiero tocar dos temas particularmente es la historia de Emma Emma participó activamente fue la chica que dio su testimonio sobre todo lo que vivió y ella sirvió para atrapar a estas personas ella es de Cancún ahora Lidia Cacho me gusta mucho que inicie el libro describiendo la realidad de Cancún Cancún nace hace unos 30 años 40 años creo más o menos no recuerdo exactamente pero bueno es una ciudad relativamente nueva esos eran territorios ni siquiera eran considerados estados en la época por ejemplo del porfiriato eran lugares donde había donde mandaban a las personas que querían mandar a la cárcel los mandaban allá a trabajar en los plantillos y bueno era una zona poco habitada que se podría considerar como zona fronteriza donde no hay familias casi todos son hombres que van a probar suerte y hacer negocios y cosas así no un lugar digamos familiar entonces en ese contexto se gesta para que empresarios como los que mencionó este Marcos el Sucar o por ejemplo Miguel Ángel Núñez políticos cercanos a este hombre todos ellos pederastas pues tengan una red de trata que fue grandísima al grado de que cuando esto sale a la luz se pensaba que se estaba exagerando los números pero cuando se descubrió el tamaño que tenía que fue muy difícil en el libro narra todo eso toda la cadena de corrupción que se vive pues aquí en México y como ella finalmente fue detenida y torturada afortunadamente por su ella lo narra no en el libro en un video que por ahí vi como su su labor al ser periodista ella y tener los contactos que tenía le permitió que suficientes personas hicieran ruido de manera rápida para que ella para que las cosas porque bien la podrían haber desaparecido nada más como a muchos otros periodistas aquí en México pero bueno este tipo tenía un modus operandi normalmente buscaba niños en la historia Emma lo conoció cuando tenía 13 años y como la historia de la película Emma tiene un contexto donde es una niña abandonada en el sentido de no hay un adulto cerca que le esté cuidando este y pues eso las vuelve y además vive en un contexto de pobreza lo cual la vuelve todavía más vulnerable en el libro hay algo que ella menciona en su testimonio que me parece bien doloroso que ella habla de cómo hay personas que las han juzgado y hacen comentarios como que ellas se vendían porque todas estas niñas una niña llevaba a otra niña un poco parecido a como lo hacía Epstein que eran jovencitas igual en Estados Unidos adolescentes en contextos este precarios que les ofrecía dinero por un más por dejarse este masajes abusaba de ellas y les ofrecía dinero y estas chicas por venir de ese contexto pues se guían este yendo y llevaban a otra y así funcionaba que es común en estos abusadores convertir a otros en abusadores de esa forma se vuelve todavía más complicado salir ¿no? este pero bueno esta esta habla de cómo la gente le dice que se vendían y dice bueno pues son niñas porque habla de las cosas que les regalaba como la mochila el reloj y dice a las niñas o normalmente a una niña un niño pues los papás les compran cosas ¿no? reciben regalos claro que es natural que los niños quieran ese tipo de cosas y el culparles por ser abusadas ser abusadas me parece tremendamente doleroso y habla muy mal de nosotros como sociedad o sea hacia dónde gira normalmente el pensamiento o cuánto pesan los prejuicios que ni siquiera cuenta nos damos ¿no? pero bueno ¿qué más iba a decir de esto? ah bueno de ella nada más y quería leerles una historia que viene es un libro este es un trabajo periodístico que se hizo es un taller de periodismo de abajo Aquiles Baeza es quien se encargó de estas entrevistas de mujeres que están en situación de prostitución aquí en México y pues son sus historias pero quiero leerles en particular esta porque pues ya lo veo se llama Rubín y dice mi familia no sabe a qué me dedico mi papá no está conmigo porque trabaja en Estados Unidos y a mi mamá solo la veo cuando me necesita solo le importa el dinero no tenemos comunicación cuando mis papás se separaron tuve más problemas él nos llevó a su casa pero poco después me empezó a golpear porque tomaba mucho una vez me sacó a la calle y me aventó mi ropa y 200 pesos me dijo que para él estaba muerta estuve fuera de su casa como 15 días pero una conocida mía me ayudó a regresar con mi mamá ella ya tenía una nueva pareja y por culpa de él me maltrataban una vez mi mamá me quemó las manos y en otra ocasión la boca gritaba que me iba a regalar mi papá le hablaba solo para desquitarse y eso era motivo también para pegarme busqué ayuda con mi abuelita a una maestra pero no me dieron el apoyo que necesité a los 16 años vine al DF cuando llegué a la terminal del norte perdí mi maleta llamé a una tía que vivía aquí y nunca me contestó intenté llegar a su casa pero no sabía su dirección después vi un anuncio donde solicitaban empleadas domésticas fui a la dirección del trabajo solo traía copias de mis papeles y las entregué ahí me subieron a una camioneta junto con 10 muchachas más y nos llevaron a un hotel que está en la merced me encerraron en una habitación del último piso con otra chica que tenía como 17 o 18 años nos comentaron que solo nos quedaríamos a dormir por esa noche pero me engañaron cuando estaba durmiendo nos amarraron las manos y los pies al despertar nos dieron ropa para que nos la pusiéramos dijeron que saldríamos de putas y culeras que ese sería nuestro empleo que íbamos a estar ahí hasta que ellos quisieran nos violaron a la chica que estaba conmigo además le pegaron tan duro que sangró de la boca toda la noche al día siguiente llegó una señora y me golpeó me jaló de los cabellos y me dijo que no me iba a perdonar haberme acostado con su pareja para vestirnos sin desamarrarnos las manos y los pies nos ponía ella misma los vestidos de tirantes a las 5 de la mañana nos bañaban con agua fría nos aventaban el jabón y nos pateaban nos daban las sobras de lo que comían no recuerdo bien cómo le decían a ella y a uno de ellos Fidel era alto como de 35 años y cuando llegaba borracho nos violaba nos decía que con nosotras ganaba mucho dinero que no le convenía dejarnos salir nunca estuvimos fuera del hotel porque las dos éramos menores de edad él entraba y salía de forma normal ahí los trabajadores del hotel nunca nos ayudaron al contrario al muchacho que hacía la limpieza del lugar le daban de 200 a 500 pesos para que no dijera nada entraban y salían mujeres de 15 o 16 años eran todavía unas niñas lo sé porque vi que traían calcetas pero los del hotel nunca les pidieron alguna identificación puedo decir que varios hoteleros están de acuerdo con la trata de personas eso nos perjudica porque luego nos culpan de lo que pasa ahí creen que nosotras somos las responsables estuve encerrada más de un año y medio logré escapar porque conocí a un cliente que era policía federal me preguntó que si quería salir de ahí le dije que sí mes y medio después hicieron un operativo y a mi compañera y a mi nos rescataron él y su esposa se portaron muy bien con nosotras nos brindaron su casa nos dieron un techo y nos ayudaron a estudiar acabé la prepa gracias a ellos pero después de un tiempo lo mataron que en paz descanse y bueno después narra como por situaciones económicas porque su familia necesitaba dinero pues regresó a este tipo de trabajos y todos los problemas que enfrentan a estos abusos finalmente ahora dice que tiene una pareja que tiene hijos y que bueno ella lo ayuda económicamente con los hijos entonces desde mi perspectiva pues la siguen explotando nada más que ahora en el nombre del amor y bueno como ellas son historias así difíciles no es raro que muchas este libro que estoy leyendo ahorita no todas entraron siendo menores de edad seleccioné esta historia porque pues fue alguien que entró como una menor de edad víctima de trata pero no es raro que todas ellas vengan de contextos de muchísima violencia desde niñas de abusos muchas veces desde familiares antes de pues dedicarse a esto de verse atrapadas en estas situaciones esa es la realidad no es algo que se juega son redes gigantes que involucran a muchísimas personas con poder que siempre lo han hecho que las mujeres hemos sido explotadas desde hace mucho y siempre pues muchas veces utilizadas con fines políticos y bueno quería comentarles que la demanda de parte de ¿qué es lo que pasa? y aquí hay un tema nada más lo quiero mencionar rápidamente está la parte de lo llamado trabajo sexual y está la parte de la trata no digo que no existe el trabajo sexual porque si hay un grupo muy pequeñito un universo muy pequeñito muy pequeñito de mujeres que se dedican a esto de manera voluntaria mujeres normalmente hace poco me enteré por un documental de un lugar que en Tijuana me parece que está que es pues un putero muy grande en donde hay diferentes niveles las mujeres van ahí porque quieren muchas de ellas van a trabajar por temporadas y no necesariamente tienen sexo con estas personas y bueno todo lo que pareciera un ideal yo no tengo nada en contra del sexo libre pero todo ahí digamos que podría en teoría ser así puede haber intercambio cada una decide y todo está muy cuidado y bueno pero afuera en Tijuana hay por ese lugar que es legal que todo está bien que las personas van porque quieren hay muchísimos lugares alrededor me atrevería a decir cientos que están llenos de muchachitas atrapadas ahí ¿por qué? porque aquí hay una situación entre oferta y demanda lo que se ofrece en el mercado de manera libre no alcanza para cubrir la demanda y de la demanda más del 98% de la demanda la hacen hombres que buscan comprar sexo y se justifican muchas veces muchas de ellas que creen o que dicen que están ahí por voluntad vienen de contextos socioeconómicos muy difíciles y hay una frase ahí en internet que dice cuando alguien tiene hambre lo humano es poner un pan en su boca no tu pene o sea hablar de decir el trabajo sexual se escoge libremente cuando el contexto es de una pobreza extrema me parece bastante inhumano y bastante cómodo entonces bueno quería mencionar eso y que sepan que más del 85% de las personas en situación de trata son mujeres o sea de trata sexual son mujeres y niñas ok entonces nada más ahí como como un dato eso era lo que quería decir mira el tema de la marihuana por ejemplo el tema de la marihuana creó un crimen una red de crimen enorme que si la gente se hubiera puesto las pilas del gobierno y dijera vos sabes que la marihuana no es tan grave hagamos que sea legal pero mira recién ahora están legalizando la marihuana recién ahora y ni siquiera en todos los estados ¿qué pasó? la gente se volvió loca tenemos gente caminando como zombi por la calle no no solamente eso tenemos menos problemas de estrés en los estados donde hay más marihuana y los estados se están llenando de plata con los impuestos de la marihuana fíjate que hay una propuesta abolicionista que no incluye o sea nunca jamás es como ok la gente no lo puedes prohibir o sea sí entiendo un poco el punto pero hay hay una propuesta que se implementa en ciertos países como Finlandia por ejemplo en donde no es que está prohibido que una mujer decida dedicarse a la prostitución si una mujer decide hacerlo nadie va o sea no pasa nada ¿qué es lo que está prohibido? está prohibido que los hombres puedan comprar sexo es una ley ahí como en donde ¿qué significa esto? si alguna mujer se encuentra un tipo de abuso en donde denuncia porque algo que ocurre y esta es una realidad también la gran mayoría de las mujeres que se dedican a la prostitución viven muchos menos años o sea en el mundo en general ¿por qué? porque hay hombres muy violentos que pagan o sea escuchas testimonios y muchos pagan por golpear muchos pagan por humillar hay hay justamente en este bajo mundo existe de la clandestinidad y de de lo abuso y de la trata pues son situaciones complicadas de salud y de mucho ¿no? o sea es una situación un mundo feo feo para vivir es una realidad difícil entonces lo que lo que hace en este caso es es este poner la responsabilidad en todo caso si hay un abuso del otro lado ella puede denunciar y entonces a ella no le va a pasar nada y de esta forma la balanza de poder se mueve un poco y no se está prohibiendo a quien quiera hacerlo lo que se castiga es a quien quiere abusar pero pero habría mucho incluso habría menos abuso si esto estuviera regularizado como está regularizada ahora la marihuana o sea va a haber siempre ilegal la cuestión de los abusadores en países por ejemplo como Holanda donde está regulado hay un problema ahorita y es la misma están bueno al menos las conferencias que yo he escuchado de quienes han estudiado esto mencionaban que hay un problema por lo que mencionaba de la oferta y la demanda o sea hay lugares donde está regulado y se puede hacer y en este caso por ejemplo hay un problema porque muchas de esas mujeres que tienen que ir y pagar por un espacio para ofrecerse no pueden decir no a un cliente muchas veces se ofrece bueno hay una situación compleja o sea todavía hay trata pese a que está regulado todavía hay trata pero ya es trata que la regulación permite que pase como legal ¿por qué? porque hay mujeres que les ofrecen de otros países como si fuera a ver un trabajo llegan y pum quedan atrapadas y bueno ahora a ver cómo sales o así entonces es un tema difícil porque no es una situación de ser puritano y de negarlo de negar realidades no se trata de negar realidades pero es bien complejo lograr coordinar todos es muy delicado sí bueno muchísimas muchísimas gracias marco muchas gracias meli por todo lo que han preparado y compartido con nosotros la verdad que solo nunca se me hubiera ocurrido hablar de todas estas cosas así que le le agradezco muchísimo y bueno me gustó más esta versión así que es que ya ya se pudo dar completo bien gracias a los dos y nos estamos viendo que bueno que bueno tenerte nuevo marco la gente me está diciendo que te extrañan así que bueno gracias un abrazo nos vemos saludos adiós